...mas tarde cuando el partido comienza a las 20 con 30, pero en esta oportunidad estamos viviendo la premia de un partido de Copa Libertadores de América y no solamente estamos a una hora del inicio del lance, sino que también estamos esperando que la gente pueda llegar. Entiendo que hay una caravana, entiendo que la hinchada organizada, la gloriosa Ultrasur, también va a llegar copando las calles aledañas al estadio Hernando Sibes y contagiando de alguna manera lo que hoy el hincha Tigrado tiene y debe tener que es justamente el apasionamiento, empatía y apoyo a su equipo, a su institución de ganar en esta coronada porque es una prueba de fuego para todos, es una prueba complicada para todos, para el director técnico, para los jugadores porque están obligados a ganar, para mí es un equipo inferior el Caracas, pero eso no significa que uno se vaya a relajar por la evolución que ha tenido el fútbol venezolano y a ciencia cierta no sabemos en qué instancia o a qué altura está de Diez Trongues sabiendo simplemente que sí está el punto Tigrado en un nivel futbolístico superior o por lo menos que tenga algo más de jerarquía en primer lugar y en segundo para la misma hinchada que va a llegar tarde al estadio Hernando Sibes pero todo va a tener su devolución y su vuelta la próxima semana si logran en la cancha conseguir las tres unidades porque la próxima semana el partido va a ser temprano 18 con 15 y seguramente a toque de poder hacer algo importante, de poder encontrar un segundo lugar o confirmar un segundo lugar el estadio va a estar lleno porque lo amerita porque Diez Trongues creo que está haciendo el trabajo necesario en este tiempo no para quedarse solamente en busca de un tercer lugar sino para poder clasificar a la siguiente instancia voy con Adrián a ver que nos pinta el panorama de cómo está, si hay alguna información de lo que hacen los equipos en vestuario y también cuál es el panorama fuera del estadio Hernando Sibes cuando ya los elementos precompetitivos del Tigre están en el campo de juego en cualquier momento saldrán seguro a hacer esa labor Adrián contigo nuevamente bien gracias Mauricio, bueno nosotros ya estamos esperando las alineaciones oficiales del compromiso nosotros tenemos la probable del Tigre pero esto se tiene que oficializar vamos a ver si esa alineación que nosotros hemos podido percibir en Achumani en los entrenamientos con Vizcarra, Calleros, Castillo de Miquel el mismo Esparza por izquierda, Saucedo, Ursino, Amaral como enganche y adelante Henry Baca con Triberio y Prost se ratifica en la alineación titular del conjunto huelinegro y en la planilla oficial de la Copa Libertadores lo mismo pasa por el cuerpo técnico de Caracas Fútbol Club a la cabeza de Francesco Stifano que tiene una alineación probable vamos a ver si esta se confirma para que pueda ya oficializarse el tema de las alineaciones en un partido que va a ser a altas horas de la noche vamos a ver, me parece que me pasan en este momento un borrador y me parece que la alineación del Tigre está decantada y también me pasan la del Táchira Chipi, si me das unos segundos la ordeno y la damos a conocer, ¿te parece? bueno, gracias Adri, entonces damos el tiempo necesario me parece que va a ser un par de minutos pero mucho que, entiendo que mucho que esconder a partir de lo que ya hemos vivido y ya lo hemos encontrado no hay, inclusive la misma conformación del Caracas si para tomar en cuenta este Bonsu es ganés tiene 19 años pueda como les tenemos ver Bonsu pero Anquinyola otro es nigeriano nigeriano, ganés, americanos tiene 21 años y este Guarirapa Guarirapa que juega como extremo ¿de dónde es Guarirapa? venezolano venezolano pero Guarirapa es un hombre ahora va a jugar como engancho una especie de creador de fútbol porque se va a colocar en una línea de 5 en la mitad y en esa línea claro y en esa línea de 5 va a salir Ortega y va a salir Bonsu por la derecha y por la izquierda se va a meter entre los volantes de contención un poco más adelantado tal vez este Guarirapa y a Quiñola le van a dar para que pueda correr y darle la pelota al nigeriano y que corra porque esa es es una estrategia legítima que tienen los equipos visitantes pero entiendo que esa es la idea pero dentro de los 3 jugadores más importantes que tiene este Caracas que me parece soy un sabiondo del fútbol o conocedor del fútbol venezolano pero como en pocas oportunidades me parece que este Caracas es mejor equipo que el Táchira porque generalmente el Táchira ha sido quien ha llevado la bandera venezolana en torneos internacionales y por otra parte yo creo que con 10 longues no va a haber ninguna novedad y va a ser el equipo que Adrián ha venido manejando manejando durante las últimas horas el problema es el de los laterales por eso mira yo le doy la razón cuando contratan a ver en realidad a nadie del fútbol a ninguno de los 3 equipos le doy la razón en contratar jugadores solamente para Copa Libertadores porque no se los conocen porque no se ambientan bien porque inclusive el cambio y las variantes letales rápidas raudas de un partido para otro y sin conocer a estos te lleva a conflictos el caso de Caleri por ejemplo o Calleros perdón en 10 longues o Torres y los colombianos en always o Silvas y compañía en independiente pero bueno ya está trató de reforzar con hombres de marca Cristian Díaz justamente porque sabiendo que pueden llegar a faltar volantes de contención porque el juego es recio en la mitad de la cancha porque se puede uno fácilmente hacer expulsar o hacer suspender por las amarillas pero nunca pensó creo o a profundidad yo creo que sí lo pensó en los laterales porque confió en los laterales porque estamos hablando de un Torres que tiene experiencia en Copas Internacionales en Libertadores con el Tigre porque estamos hablando de una ponte que pasa exactamente lo mismo y hasta en Selección Nacional y por si acaso lo colocan a Rivera pero te das cuenta que ninguno funciona y si bien tiene centrales porque a mí de Miquel me gusta mucho y Castillo con relación al Castillo que conocí y el del año pasado este Castillo es inmensamente superior y con Venegas más en el fondo más cociero creo que se completa lo que se quiere pero laterales no tienes entonces tiene que ir guayar por la derecha improvisar entonces tiene que ir por la izquierda a buscar como ahora va a estar Esparza o Calleros por la derecha si improvisar sabiendo que tienes alguna experiencia o tienen alguna experiencia en ese sector pero no solamente se busca pues un lateral para que vaya para que vaya hacia arriba sino para que sea unida y vuelta y ojalá que pueda encontrar esta solución que lo hizo muy bien en Visterman por cierto Díaz con Arfano por ejemplo o con el mismo Melean en su momento voy a ir otra vez con Adri si ya está confirmado si ya tenemos las conformaciones para el juego de esta noche ordenadas Mauricio cuando lo dispongan las damos a conocer buen momento entonces señoras y señores presten atención ya tenemos conformaciones cuando todavía falta falta como 50 minutos faltan como 50 minutos para que comience el partido a ver vamos a comenzar con el gualdinegro atención pueblo boliviano pueblo gualdinegro vamos a conocer la conformación de Cristian Díaz para esta noche vamos contigo Adrián Zanix la conformación del gualdiné para esta jornada es el momento de saber quiénes son los 11 guerreros de cada equipo que saldrán al llamado verde la fundación Mercantil Santa Cruz puedes creer brazo social del banco Mercantil Santa Cruz celebra este año una década de trabajo logrando impactar de manera positiva en la vida de más de 41.000 bolivianos a través de sus programas sostenibles de responsabilidad social en educación salud y deporte todos podemos ser parte activa del cambio por ello los invitamos a donar en www.fundacionbmsc.com.bo y sigamos trabajando juntos por un mañana mejor fundación Mercantil Santa Cruz puedes creer 10 años cambiando vidas recibe el impulso que necesitas 3 veces al día cuando descansar no es una opción toma tónico Inti es de Inti con salud todo es posible míralas 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 las nuevas bolsas de Cemento Viacha Alta Tecnología en sus dos presentaciones 1P30 La Roja y 1P40 La Moradita Cemento Viacha Alta Tecnología La Primera con sabor a limón Agua Sport víbela en sus diferentes presentaciones porque la cascada le puso sabor al agua Agua Sport es de la cascada orgullosamente boliviana Ha llegado la hora de conocer la conformación boliviana voy contigo Adrian Sáñez el equipo dirigido por Christian Díaz los titulares a continuación Nueva Upsol 3.0 Más fácil Más rápida Más segura Banco Sol Juntos crecemos ¡Viva el estombre! ¡Viva! Gracias Saldo Atención Pueblo Gualdinegro Así forma el Tigre The Strongest En el arco camiseta número 13 bajo los tres palos Guillermo Vizcarra línea de cuatro con defensa por derecha camiseta número 48 Ivo Cañeros ¡Eso! Cazaca número 22 para el primer central Gonzalo Castillo ¡Eso! Su compañero de saga Cazaca número 29 Eduardo de Miquel por izquierda camiseta número 34 Gabriel El Tuco Esparza ¡Eso! Tres hombres en la mitad de la cancha dos volantes de contención camiseta número 21 Fernando El Menor Azaucedo ¡Eso! Cazaca número 27 Luciano Ursino y como engancha camiseta número 20 para el charrúa Ro Rodrigo Amaral por derecha como extremo camiseta número 10 Henry Baca y adelante dos en punta camiseta número 9 para Martín Prost y cierre Doncelo del Tigre Cazaca número 11 para Enrique El Quique Triberio así forma el gol y negro ¡Eso es un disto! ¡Ahhh! ¡La saca de vuelta Zaya! ¡Viva el Strong! ¡Viva el Strong! ¡Viva el Strong! ¡Eso es un disto! Porque no solo eres ahorrista ¡Se un inversionista! ¡Gana hasta 7% en DPF y hasta 6% en caja de ahorro! ¡Tus ahorros ahora son la mejor inversión! ¡De Banco Prudem! En cualquier momento te puede pasar desgarro, lesión, dolor de espalda sobresfuerzo, tortículis inflamaciones y otros tipos de dolores Floquiatrin pomada el efectivo analgésico y antiinflamatorio con acción rumefaciente frío al inicio calor al final que brinda un rápido alivio al dolor encuéntralo en tu farmacia favorita ¡Es un producto de Megalabs! ¡Porque Floquiatrin al dolor le pone fin! ¡Aceros al Equipa! Lleva más de medio siglo innovando para ofrecerte un fierrazo de calidad mundial un fierrazo que sostiene los aeropuertos los estadios y los grandes edificios y hogares de nuestra hermosa Bolivia ¡Construye tranquilo Bolivia! ¡Construye con Aceros al Equipa! ¡La seguridad de un fierrazo! En Grow estamos cada vez más cerca de tu taller o negocio ve a nuestros puntos de ventas actualizados y consigue repuestos originales multimarca con la garantía Grow y con los mejores precios consulta nuestras direcciones al 901-105-305 o por WhatsApp 6901-2228 ¡Ahora sí! ¡Con repuestos garantizados de Chrome! ¡Se hace rapidito! ¡Te esperamos en Chrome! En Banco EcoFuturo renovamos nuestra plataforma digital Econet ¡Te va a encantar! Ya tenemos los titulares vamos con la banca de alternativas cuando los equipos han salido de sus vestuarios a realizar el calentamiento ya lo reitero la gente visitante del Caracas en el Campo Norte y Díaz Tronguex acompañado de su hinchada en el sector sur vamos con las alternativas de Díaz para esta noche Cuando hacer la siesta no es una opción toma Tony Cointi Tony Cointi es un producto de droguería india con salud todo es posible Gracias a la atención este es el banco de suplentes del Tigre en esta jornada camiseta número 1 para el portero alterno Johan Gutiérrez camiseta número 2 Ismael Venegas casaca número 5 Adrián Jusino camiseta número 7 Saúl Torres casaca número 8 Daniel Camacho camiseta número 15 Jaime Villamil camiseta número 18 Jair Reynoso camiseta número 26 Gabriel Sotomayor casaca número 30 Jaime Arrascaita casaca número 46 Rafinha camiseta número 47 Juan Bautista Cassini y cierra el banco de suplentes del Tigre camiseta número 49 para Richard Gómez todos son dirigidos por Cristian Díaz el Tigre está alineado la planilla está completa ¡Tiberno! 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 Banco EcoFuturo puedes pagar tus servicios básicos y realizar todas sus transacciones financieras sin necesidad de salir de casa Banco EcoFuturo construyendo oportunidades no a la deshidratación con Curadil 90 restituye agua electrolitos sodio y potasio Curadil 90 potente rehidratador indicado para entrenamiento amateur y profesional Curadil 90 máxima hidratación hazte socio del club del mecánico en Finilager y beneficiate de super descuentos regalos crédito directo envíos express y mucho más ver a Finilager estamos en la calle Nicolás Acosta Plaza San Pedro y en el Alto en Avenida 6 de Marzo esquina Cruz en Viaja confía en el original confía en Finilager pasión por los autos compramos vehículos de toda marca todo tipo y todo modelo nuevos semi nuevos en cualquier estado chocados volcados y siniestrados con plata y mano damos la facilidad de ir a comprar a domicilio en cualquier lugar con nuestro servicio de delivery mándanos un mensaje al celular whatsapp o sms setenta y ocho noventa y dos treinta y ocho setenta y ocho recuerde que vender no es obligación y comprar tampoco conviértete en cinta voluntaria ingresando a www.fundacionbmsc.com.com perfecto vamos a conocer la conformación del equipo del señor Francesco Estifano señoras y señores este nació en Italia Mauricio tiene ascendencia italiana Estifano Estifano si tiene ascendencia italiana pero bueno dirige a uno de los equipos más importantes en este momento de Venezuela y Pallareis Altachira Pallareis que es español que estuvo en su momento en Real Potosí muy poquito pero estuvo bueno a ver vamos con la conformación del equipo venezolano del Caracas Fútbol Club en la voz de Adrian Sáñez vamos a repasar a los titulares del equipo rojo de Venezuela voy contigo Adrian Ready Mix rápidos y ahorradores en las mejores obras del país gracias Aldo atención señoras y señores así forma el equipo Pallanero Caracas Fútbol Club en el arco camiseta número uno portero de selección Alain Baroja cuatro hombres en defensa por derecha camiseta número dos Eduardo Ferreira camiseta número trece Carlos Rivero camiseta número seis Rupert Quijada y por izquierda camiseta número cinco Daniel Rivillo cuatro hombres en la mitad de la cancha camiseta número ocho para el contención Edson Castillo camiseta número diecisiete Carlos Suárez por derecha camiseta número diecinueve Guacu Bonsuosei y por izquierda camiseta número treinta y dos Brian Tortega como enganche camiseta número dieciséis Saúl Guari Rapa y adelante en solitario camiseta número nueve para Samson a King Yola así forma el Caracas de Venezuela Caracas Fútbol Club Franco Sol treinta años creyendo en la fuerza de los bolivianos y bolivianas contribuyendo al desarrollo del país los síntomas de la gripe no tienen que ser de terror si tienes dolor de cabeza fiebre congestión nasal estornudos os malestar general y secreción nasal no te asustes aliviate con alivio un producto farmedical fármacos que evolucionan con pedidos ya el mundo se volvió más digital antes nos enterábamos de las promos si justo nos daban un folletito en la calle ahora pueden disfrutar desde el veinte bolsitos de descuento con solo ingresar a las media ofertas de la app si aún no tienes la app en tu celular descárgala y utiliza el código bolivianos de descuento en tu primera compra pedidos ya tu punto al instante Toyota te responde encuentra tu Toyota en un concesionario oficial y tendrás respuesta más rápido el mejor mantenimiento con servicio especializado pero sobre todo nunca estarás solo porque para nosotros el que compres un Toyota no es el final es el inicio y siempre estaremos a tu lado Toyota cuarenta años de experiencia y calidad Banco Pro en un concesionario oficial este es el banco de suplentes del Caracas camiseta número 23 para su portero alterno Wilber Hernández camiseta número 4 camiseta número 4 Diego Ocio camiseta número 7 Miguel Celis camiseta número 14 Sandro Nota Roberto camiseta número 21 Vicente Rodríguez casaca número 22 Manuel Zulbarán camiseta número 24 Luis González camiseta número 26 Mike Rivas y cierra el banco de suplentes camiseta número 28 Manuel Moreno todos son dirigidos técnico y prácticamente por Francesco Estífano señoras y señores está alineado el Caracas Caracas Fútbol Club Somos el Caracas ¿Necesitas dinero urgente? Emprenda Más te ofrecemos el préstamo más rápido ventajoso y seguro del mercado solo necesitas tu carnet de identidad y tu joya de oro para más información comunícate al 7-800-8000 porque Emprenda Más estamos para ayudarte en lo que necesites eres único y tu tratamiento debe ser preparado solo para ti el Boticario TESH laboratorio y farmacia especialistas en fórmulas magistrales el Boticario TESH avenida Arce frente al colegio amor de Dios número 2976 WhatsApp 77 23 2343 el Boticario TESH tu fórmula correcta GavSport para toda la vida te ofrece roba de bioseguridad impermeables cerrados abiertos pasamontañas para combatir este frío barbijos buzos deportivos bonos barcas gorras te esperamos en calle Potosí 814 frente a la casa de la cultura GavSport Universidad Loyola te ofrece videoclases aprendizaje presencial biblioteca virtual contenido audiovisual seminarios talleres y práctica con distanciamiento social Universidad Loyola que tu futuro no se detenga teléfono 278-3195 WhatsApp 611-24-000 www.loyola.edu.bo cuidarte es cuidarnos a ver está llegando la barra del gualdinero luego estoy con Mauricio Caballero para el análisis de los onzinos voy contigo supercheafueras del estadio Hernando Cines fútbol manía en vivo efectivamente está llegando la barra del gualdinero con petardos cánticos acá mira el grueso ya pasó por el polio Copacabana por el frontis pero si hay hinchas que están por acá como te decía la barra con petardos muy viciosa como siempre esa caravana del tigre para alentarlo desde la curva sur la verdad que nos deja siempre sorprendidos cuando llega la barra del gualdinero lo escuchaste también ahí retumbar todos los petardos que tiene la barra del gualdinero Caballero Caballero Valtín hoy día ganamos 3-0 3-0 gracias adelante seguimos con los hinchas por acá como estás hermano hoy día se gana y se tiene ahí la fe en clasificar obvio obvio ganamos ganamos 3-1 por lo menos que te vaya muy bien hermano disfruta del partido Caballero como está hoy el tigre hoy día ganamos hoy día ganamos vamos adelante por acá como estás hermano tu nombre Gabriel Gabriel bueno el partido va a ser muy interesante interesantísimo qué tal la caravana del tigre es un espectáculo es un espectáculo siempre las caravanas hemos sabido sobresalir nosotros exactamente felicidades que te vaya bien vale papá que te vaya bien están ingresando los hinchas así de esa manera por acá te decía ha pasado la barra con bombos y platillos y el hincha va alentando al gualdinero ya a ver voy a acercarme a este señor como estás hermano buenas noches vuelve ver el tigre hoy día bien bien esperamos que bien una victoria nos sirve de mucho hoy día sí totalmente hay que tomar en cuenta de que el grupo todavía y el tigre lo quiere a bañar y clasificar sí aunque sea para el tercer puesto una sudamericana nos sirve seguro que te vaya muy bien gracias igual que te vaya muy bien ¿cómo estás hermano tu nombre? Joel ¿cómo le va el tigre hoy día? va a ganar ¿cuánto? unos 3 a 0 3 a 0 dale papá que te vaya muy bien ¿cómo estás caballero? ¿qué tal? ¿cómo le va el tigre hoy? hoy ganamos 2 a 0 2 a 0 ¿nos está viendo bien el tigre? sí, sí, sí bastante bien yo creo que ganamos y esto nos va a motivar para el partido del martes hay que limpiar la imagen que se quedó con el independiente perdió casa no, sí, sí lo que pasa es que los jugadores están más concientizados en el tema libertadores creo que como todos la libertadores es nuestra obsesión ahora seguro por acá hermano ¿cómo le va el tigre? no, bien, bien yo creo tenemos un gran equipo espero que nos vaya bien dale papá que te vaya muy bien por acá también ¿cómo le va el tigre hoy día? ojalá que ganemos querido ojalá ¿está jugando bien el tigre? ¿no te ha mejorado? ha mejorado, sí pero mientras pongas creativos obviamente que sí va a mejorar la cosa pero si juegas con tres tapones en el medio ¿quién va a crear? ¿quién arma? ¿no? muy amaral dependientes somos bueno, ya que estén inspirados entonces gana el tigre hermano ¿cuánto gano hoy? hoy ya ganamos 3-0 como decía tu compañero que amaral está inspirado que en Riva acá también ¿no? que estén inspirados todos hay que ganar es la copa libertadores un privilegio que pocos equipos en Bolivia lo tienen así que hay que ganar qué espectáculo ver la caravana de tigre ¿no? así es el hincha es fiel el hincha lo quiere mucho a su tigre que te vaya muy bien adentro mamá que te vaya muy bien muchas gracias un saludo a todos los tigres de verdad y elecciones ya que te vaya muy bien hermano bueno, así de esa manera entonces ya llegó Navarro con el guardi negro ya se acomodan en la curva surando ya va a ingresar entonces la barra organizada de Die Strongest la gloriosa Ultrasur y también la gente que está en Preferencia poco a poco va colmando las graderías sobre todo aquí que tenemos visibilidad presencia de la gente tigrada en la bandeja alta de la tribuna de Preferencia bueno, es lo que más o menos estábamos pensando y lo que manejaba Adrián durante las últimas horas ¿no? con un Vizcarra que va a ser el portero la novedad los laterales Galleros por el sector derecho y Esparza por el sector izquierdo dentro de lo que se puede llegar a tener y pensar que son nombres que tienen ida y vuelta uno más marca que el otro proyección Galleros tiene más marca y por el otro lado Esparza tiene más proyección y entonces habrá que alternar si Esparza se va y recorre los 100 metros 80 metros y se queda pues habrá que pensar en una línea de 3 teniendo también al lateral derecho Galleros como central es decir que esté compensada la última línea a eso es a lo que me refiero como le gusta en la mitad de la cancha Díaz con Saucedo como hombre de marca con Ursino también por el mismo lugar hombres de marca seguros en la mitad de la cancha claro ahora sí lo va a tener Amaral para poder crear fútbol generar fútbol y lo mejor que tiene adelante con Henry Baca con Prost con el mismo Triberio bastantes hombres de ofensiva más los que puedan llegar digo los remates de Ursino y Saucedo van a ser importantes considero que es buen equipo considero que inclusive para el mismo día se es arriesgado sabiendo lo que se tiene en ataque y cómo va a ir a jugarle al Caracas digo arriesgado entre comillas porque aquí hay que entrarle a ganar y con todo al equipo venezolano por otra parte el cuadro venezolano que va a presentar un 4-5-1 con Ferreira, Rivero, Quijada Quijada que además es el capitán del equipo y Ridillo en el fondo dentro de lo que significan estos cuatro hombres muy pegaditos van a estar Castillo y Suárez que son volantes de contención pero cuando no se tenga la pelota aparte de Castillo y Suárez a su lado va a estar Guaridapa va a estar Bonsu y por el sector izquierdo Ortega siendo esa línea de 5 cuando no se tenga la pelota y ya lo decíamos antes el nigeriano Akin Yola será el único delantero el hombre de salida ojo con la velocidad de este nigeriano hay que tener cuidado creo que los dos planteles podrían parar sus equipos de esta manera esta noche respira fútbol fútbol manía la radio amigos las 21 horas con 32 minutos pausa en fútbol manía retorno ya estamos con la salida ya estamos con más premio de este partido de Copa Libertadores de América próximo vemos el orden más grande del fútbol hay mucho más por seguir escuchando ya volvemos fútbol manía la radio por un mañana mejor diez años cambiando vidas puedes creer puedes creer por un mañana mejor contigo crece Bolivia Fundación Mercantil Santa Cruz puedes creer diez años trabajando en programas de responsabilidad social a través de educación salud y deporte conviértete en cinta voluntaria ingresando en www.fundacionbmsc.com.com Fundación Mercantil Santa Cruz puedes creer cuando acostarte temprano no es una opción toma Tónico Inti Tónico Inti es un producto de droguería con salud todo es posible la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulta a su médico es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes venta libre solo en farmacias si cada vez que vienes a Pollos Copacabana te haces la misma pregunta ¿qué pido? ¿pollo o hamburguesa? ¿pollo? porque es crocante y delicioso no, mejor la hamburguesa que es súper rica y jugosa pero el pollo está buenísimo y la hamburguesa me encanta no, mejor un pollito o hamburguesa ¿pollo o hamburguesa? ahora llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana si te encanta el pollo y amas la hamburguesa disfruta el sabor que los une prueba la nueva hamburguesa de pollo crocante solo en Pollos Copacabana como te gusta a ti el CEGIPA Domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud personas con discapacidad adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas si deseas acceder a este programa envíanos un mensaje de Whatsapp al 671-98-896 el CEGIP con su pueblo hola madrecita linda luz de mis ojos la que me alegra cada día con su sonrisa tú la más linda de las lindas y quería saber ahora te envío dinero ya no es necesario dar tantas vueltas para recibir o enviar dinero con Tigo Money es muy fácil y rápido solo marca asterisco 555 numeral desde tu Tigo o descarga la app Tigo Money y entérate cómo hacerlo Tigo empresa de servicio de pago móvil efectivo S.A. esta entidad es supervisada por ASFI bueno jefe hay que cambiar un par de piezas así que déjelo nomás ¿y va a tardar mucho? vuelva en 15 minutos así de rápido podrás conseguir tus repuestos porque en Crown estamos cada vez más cerca de tu taller o negocio ven a nuestros puntos de ventas autorizados y consigue repuestos originales multimarca con la garantía Crown y con los mejores precios además con envío gratuito visítanos en nuestra red de sucursales tenemos una alta gama de repuestos Crown disponibles para ti consulta nuestras direcciones comunicándote al 90-11-05-305 también puedes consultar al WhatsApp 690-12-228 y te mandamos la dirección más cercana a ti aprovecha y realiza la solicitud de los repuestos que necesitas listo jefe ahora sí con repuestos garantizados de Crown se hace rapidito te esperamos en Crown gran festival del día del trabajador boliviano junto a los mayores exponentes de la música hecha en Bolivia Huayna Huila con Álvaro Velasco Lucas con Martín Joffrey Lucas con Martín Joffrey Sin Ley Sin Ley y Los Carcas Los Carcas Los Carcas te invitamos a celebrar juntos este 30 de abril en el Teatro al Aire Libre en un show único en homenaje a nuestros trabajadores desde las 18 horas entradas disponibles en clicket.o y puntos autorizados informes al 725-512-88 y 623-41555 porque tú lo pediste se queda disfruta de Access Plus por solo 75 bolivianos solicita un plan de internet y aumentando 75 bolivianos disfruta con Access Plus del mejor contenido de streaming y TV en vivo con Access Plus conéctate con un mundo de entretenimiento los 75 bolivianos son adicionales a la tarifa de las velocidades 20, 35, 45 y 60 megas de internet fibra hogar esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Toyota responde Toyota te responde cuando compras un Toyota en nuestros concesionarios no solo te llevas un vehículo pensado para tu país también ganas compañeros que lo recorrerán contigo porque cuando te llevas un Toyota es porque confías en su desempeño pero también en los expertos que te darán la garantía que necesitas si compras tu Toyota en concesionarios oficiales tendrás repuestos originales más rápido el mejor mantenimiento el servicio más especializado pero sobre todo nunca estarás solo porque para nosotros que compres un Toyota no es el final es el inicio compra tu Toyota en un concesionario oficial y siempre estaremos a tu lado Toyota 40 años de experiencia y calidad estamos más cerca de ti en Loyola lograrás tu porvenir en la carrera que tú le digas muchos éxitos vas a encontrar Loyola es tu universidad Loyola tu talento y calidad Loyola muy lejos vas a llegar cuando los bolivianos queremos charlar decimos vamos a tomar un café como ahora que queremos charlar contigo para agradecerte por consumir lo nuestro gracias por ayudar a que miles tengan trabajo por hacer que nuestra economía crezca y sobre todo por dar tu granito para que la industria boliviana se haga cada vez más fuerte gracias por despertar el orgullo de ser boliviano café Copacabana eres único y tu tratamiento debe ser preparado solo para ti encuentras en nosotros tu mejor opción el Boticario Tech tu fórmula correcta laboratorio y farmacia con más de 500 principios activos a disposición del profesional médico siendo así el mejor laboratorio de fórmulas magistrales el Boticario Tech ubicado en la avenida Arce frente al colegio amor de Dios número 2976 contactos al WhatsApp 77 23 23 43 y al teléfono 243 08 45 el Boticario Tech tu fórmula correcta aquí aparece el jugador queda mano a mano frente al portero se barra el guardameta le saca limpia la peorla limpia como con lavamático lavamático lavanderías de autoservicio la cabena más grande de lavanderías automáticas del país el servicio de higiene y calidad para tener tu ropa limpia aceite y perfumada en 60 minutos lavamático te esperamos en nuestras cuatro sucursales avenida Arce número 2355 en la esquina del edificio Cobica avenida Jaime Spreide número 2961 en el edificio José Ignacio plaza Veras Amuvio Sopocachi número 855 edificio Murano al lado de la gasolinería y nuestra nueva sucursal en Calacoto avenida Muñoz Reyes número 26 entre calles 24 y 25 de Calacoto lavamático llámanos al 2124 555 2124 555 lavamático gol golazo de lavamático volvieron los diplomados online 2022 de la Ureal ya están acá son ocho diplomados en las siguientes áreas analista de marketing digital auditoría de sistemas informáticos forenses comercio exterior y despacho aduanero derecho y procedimiento administrativo diplomacia comercial gestión tributaria legal y aduanera responsabilidad social empresarial y recursos humanos y salario emocional informes al 244 4423 whatsapp 6119 0061 inicio de clases 25 de abril la primera con sabor a limón toma tu agua porque tiene el mejor sabor a limón que todas las más destapa tu agua el Ford la primera con sabor a puro limón cero calorías sin gas y sin azúcar disfrútala búscala en todo lugar litro y medio y seiscientos mililitros con sabor a limón porque la cascada le puso sabor al agua la cascada orgullosamente boliviana agua en redimix no importa el tamaño de tu obra con nosotros vas a ahorrar no importa que hora nos necesites llegaremos rápido porque en redimix somos rápidos y ahorradores por mi compre mezclado redimix producto certificado y garantizado con el mejor servicio la más alta calidad y la experiencia que tu obra necesita redimix rápidos y ahorradores en las mejores obras del país contáctanos a la línea gratuita soboce contigo ochocientos ciento tres seiscientos seis si vender tu carro se ha convertido en tarea difícil pasión por los autos te compra tu vehículo pasión por los autos nuestro único requisito es que el vehículo tenga papeles en orden y ya lo vendiste pasión por los autos encuéntranos en pleno obelisco de la ciudad de El Alto frente a narcóticos o contáctanos al sesenta sesenta y cuatro sesenta y cuatro sesenta y cuatro veinte al sesenta sesenta y cuatro sesenta y cuatro pasión por los autos te compra tu vehículo ¿sabes qué? prefiero bañarme con agua helada en invierno no ¿y si cocino y lavo los platos todos los días? no tampoco ¿y si te hago masajes todas las mañanas? tentador pero no ay Julia no quiero ir a hacer filas te lo pido por favor evita filas y aglomeraciones con ticket virtual de Banco Prodem si requieres venir al banco saca un ticket virtual desde tu casa a través de nuestra banca electrónica Prodemnet o desde nuestra página web www.prodem.bo ven al banco el día la hora y a la agencia que elegiste y te atenderemos de inmediato Banco Prodem más cerca más tuyo esta entidad está supervisada por ASFI a veces todo lo que queremos es jugar divertirnos que todos la pasemos bien mientras jugamos para compartir y disfrutar Libero balones deportivos y mucho más Libero disfruta es solo un juego esta canción está dedicada para todos los que alzan a sus mientos hasta que están en la promo para el que entrenó sin precalentar para la que bailó zumba tres horas seguidas y para todos esos que se quieren sacar un dolor de encima Floquiatrín al dolor le pone fin Floquiatrín al dolor le pone fin Floquiatrín al dolor le pone fin llegó Floquiatrín ahora en una nueva presentación pomada el efectivo analgésico y antiinflamatorio que te saca el dolor de encima encuéntralo en tu farmacia favorita porque Floquiatrín al dolor le pone fin Atención así se oye tu motor sin Restor ahora escucha tu motor después de aplicar Restor Restor restaurador de motores aumenta la compresión fuerza y potencia tu motor al máximo Restor para motores de gasolina gas y diésel ponle titanio a tu motor Restor Ciudad de El Alto Avenida Antofagasta número 330 en plena esquina frente a narcóticos a una cuadra de la Plaza Obelisco teléfono y Whatsapp 732-79744 pasión por los autos es distribuidor autorizado de Restor ventas al por mayor y menor te lo dice Optimus Prime con pedidos ya tu mundo se volvió más digital antes te enterabas de las promos si justo te daban un folletito por la calle ahora te las enteras al instante disfruta desde el 20% de descuentos en las mega ofertas de tus locales favoritos pedidos ya tu mundo al instante en los últimos meses notamos que nuestros clientes se volvieron expertos en tecnología expertos en reuniones y clases virtuales y desde luego son los mejores en hacer transacciones bancarias desde la web o el móvil por eso en Banco Ecofuturo renovamos nuestra plataforma digital Econet para que sea más fácil rápida e intuitiva haz todo tipo de transacciones desde tu móvil o computadora prueba la nueva Econet te va a encantar Banco Ecofuturo construyendo oportunidades esta entidad es supervisada por ASFI Amigos, estamos a 15 minutos del inicio de este cotejo de Copa Libertadores de América que si el horario de verdad que no es conveniente sobre todo en La Paz más allá del frío el transporte público al salir pasada la medianoche es complicado sin embargo los hinchas están respondiendo los hinchas que quieren ver este partido de Copa Libertadores de América le mando un gran saludo a Marco Arandia Marquitos abrazo terrible en el mismo lugar si estabas ahí Reynoso la metía saludo hermano voy con Adri Salles por favor querido Adri a ver que está sucediendo cual es el panorama estamos a 15 minutos voy a dejar de hablar del público ojalá en estos 15 minutos más gente pero creo que están todos los que son y puede hacerse bastante en cuanto aliento con la gente que está en este momento en el cines Adri contigo total total Chipi comparto contigo no vamos a decir que es un buen marco de público vamos a decir que es un marco aceptable para el horario del partido y que los hinchas que están acá en las graderías estos hinchas que están acá en la general en la preferencia en la curva sur en la norte bueno que se hagan sentir Strong Race necesita el apoyo de sus hinchas de Sinchada Fiel que siempre lo acompaña al conjunto a Gualdinegro y bueno el Tigre ya se ha metido a su vestuario lo ha hecho también la gente del Caracas que tiene una reducida barra no sé si son de los residentes que están acá en la ciudad de La Paz pero bueno venezolanos con banderas también del Caracas en la parte superior de la curva norte bueno ya van a ingresar los equipos estamos a minutos de la ceremonia oficial Guillermo Guerrero es el árbitro central del compromiso la terna es ecuatoriana va a estar colaborado por Cristian Lescano y Bayron Romero los ecuatorianos que en esta oportunidad esperemos que dirigen bien el compromiso es el deseo que la terna no influye en el resultado y bueno me imagino que ya en la intimidad del conjunto charla motivacional con Cristian Díaz señoras y señores es momento de presentar la transmisión más importante del país Copa Libertadores y Strongest Caracas Fútbol Club con el relato de Aldo Covo no se equivoca esta es la red más grande del fútbol en los siguientes cinco segundos toman la cadena Fútbol Manía todas las emisoras autorizadas a nivel nacional Fútbol Manía Bolivia a un clic de tu pasión Fútbol Manía la radio dos equipos una batalla se paralizan los corazones los lamentos y las emociones el partido más importante de una nación que hará vibrar tu corazón el encuentro que estabas esperando esto es para vibrar tu corazón a un clic de tu pasión esto es la red más grande del fútbol de Bolivia de Bolivia de Bolivia de Bolivia esto es Fútbol Manía más grande del fútbol Fútbol Manía como les va mi gente saludos cordiales para toda la fanaticana de Fútbol Manía como están todo bien bueno ha llegado la hora de disfrutar de la Copa Libertadores de América a través de la red más grande del fútbol si señor bueno Mauricio dejaremos de hablar de la asistencia no queda otra habrá que disfrutar la fiesta con los que estamos sin para de contar y yo creo que además por experiencia después de haber estado presente en varios partidos sobre todo así de determinantes con 10 trongues la asistencia de público que hoy no rebasa los 5000 espectadores seguramente se puede hasta triplicar en cuanto a la voz que tengas en el estadio Hernando Siles a la voz que puedas vertir de apoyo de aliento y el tigre tigre a estos hombres que van a ingresar y que seguramente consiguiendo las 3 unidades nos va a presentar una realidad muy distinta el próximo martes cuando el juego sea las 18 horas con 15 minutos bueno esperando ya el protocolo que tiene la copa libertadores con la salida primero de los dos equipos tanto diastronques como el caracas acá en el cines bien perfecto voy a ir hasta el capa de juego contigo Adrián Sáñez que pasa con los equipos mira algo que me llamó la atención son nuestros compañeros fotógrafos que están apilados tanto en el sector gualdinegro como en el sector venezolano parecía que pertenecían no sé a un cuerpo de seguridad pero son los fotógrafos Adrián si totalmente es el protocolo que demanda la Comebol para los fotógrafos que están acreditados para la zona 1 nos alegra mucho que hayan vuelto también al campo de juego esto que no se podía ver por el tema de la pandemia van a desarrollar su trabajo cuando estén a punto de ingresar los planteles por el túnel del medio ambos sectores de fotógrafos van a ser conducidos por el comisario el veedor de Comebol para que puedan desarrollar su material gráfico y después se acomodarán atrás de las porterías tanto del sector norte y del sector sur nosotros estamos esperando los planteles todavía no han salido los suplentes del conjunto Gualinegro tampoco lo han hecho los suplentes del conjunto del Caracas lo estamos esperando también a Cristian Díaz a su cuerpo técnico con Romondino con Carmarán con Sopi y también al cuerpo técnico del Caracas con Francesco Stifano a la cabeza estamos cerca ya de que inicie el protocolo de Comebol y que los planteles puedan ingresar por ese arco que ya está puesto en la mitad de la cancha de la gloria eterna por ahí van a pasar los jugadores Aldo perfecto señoras y señores amigos en todo el país sean bienvenidas bienvenidos a esta transmisión de la red más grande del fútbol quiero mandar un abrazo pero a toda esa gente que nos sigue a través de las redes sociales ya estamos a través del fanpage más visitado en deportes y señor nos puede mandar su mensaje desde donde usted esté escuchando la radio a través de nuestra aplicación y a través también del Facebook señoras y señores a ver quiero mandar un abrazo gigante a Junior Telo a Marcos Bruno a Sergio Ramos también que nos manda el pulgar arriba a Paulino a Jaya a ver dónde más dónde más dónde más dónde más a ver a ver Rujas Heider Alex vamos Tigre dice claro nosotros como siempre al pie del cañón para mandar ese saludo y ese abrazo fraterno a toda nuestra fanaticada a ver en otras informaciones River está ganando en Chile a Colo Colo Mauricio así es por 1 a 0 tanto de Suárez tres unidades que le dan a River la oportunidad de prácticamente estar pensando en clasificación con el puntaje ideal 3 de 3 para el equipo del muñeco y Gustavo Quindero salgo comprometido también con la clasificación pese a que considero que es el favorito para quedar en segundo lugar pese que hoy día ganó el Fortaleza la Alianza Lima por dos tantos contra uno ambos creo que van a pasar a un estadio lleno el Monumental y también está jugando el cerro porteño con el Peñarol también el cerro está sellando clasificación o por lo menos dando un paso importante perdón por la clasificación el equipo de Marcelo Martins que le gana al Peñarol por la mínima diferencia Martins está jugando pero por el momento no puede notar bueno lo cambiaron ya Martins ya lo cambiaron si 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 quiero mandar un abrazo gigante para mi querido Sergio Ramos para Marcos Alandia ahí un abrazo preto como siempre para Marquitos para Edison Aguilar para Percy Espejo para a ver para que más tengo todavía para Valerio Mamani para Wilfredo Moriba para todos de verdad ya apareció Cristian Díaz contigo Adrián correcto Aldo ya emergido ya el banco de suplentes de Villestrongas Cristian Díaz ha ingresado ya a la casamata con esa chompa ploma larga como una especie de blazer Cristian Díaz con un jean zapatillas blancas así está el técnico del Tigre estamos esperando al primer plantel que va a ir llegando ya a la boca del túnel que da en el sector de la preferencia colindante con la curva sur que comienza a alentar al conjunto gualdinello está saliendo la utilería en este momento ya con los implementos médicos que van a utilizar tanto el doctor Wilber Salas y el quinesiólogo Juan Carlos Jifpe cuando tengan que ser atendidos los jugadores de Villestrongas por alguna lesión dentro del campo de juego sale el doctor Wilber Salas en este momento emerge de la boca del túnel también se mete al banco de suplentes de Villestrongas que está completamente ordenado estamos esperando por el Tigre Aldo bueno muchas gracias y sigo mandando saludos para Félix Caña desde Potosí me dice un abrazo gigantesco para mi paisa para mi paisano Potosí no digo también para Andrés Cruz vamos Tigre a ver para Fanor Ronald Tarki vamos Tigre dice para Edson Ademar Cosme nos manda un saludo para Percy Espejo da su pronóstico 2 a 0 para todos de verdad un abrazo gigante aumenta cifras el equipo de River Mauricio así es 2 a 0 está el partido ya consolidando victoria y esas 9 unidades que le dan la posibilidad del equipo de Gallardo el gol de Marco en esta oportunidad a los 89 un tag ideal para el River muy cerca de la clasificación ahora se tendrá que abocar al torneo local también para poder entrar entre los 4 mejores de su grupo en Argentina ya está a punto de terminar tanto el encuentro en Chile como también Palmeiras le está ganando el Meleken Guayaquil 2 a 1 por el grupo de Independiente está a punto de terminar y lo mismo en Asunción con Cerro Porteño y Peñarón bueno a ver qué pasa con los equipos estamos a cuánto solamente 6 minutos de las 22 horas y tampoco aparecen las autoridades ya deberían estar los ecuatorianos a la cabeza de Guillermo Guerrero en el campo de juego pero no pasa nada me está preocupando esto me está preocupando a ver qué es lo que sucede ya apareció Cristian Díaz también parte del cuerpo técnico del Caracas sí voy contigo me parece que el protocolo va a demandar de que ambos equipos ingresen por el túnel del medio en este momento y el veedor llama a los fotógrafos están habilitados ya para recorrer en vila en orden mira están ingresando en este momento las autoridades ahí está Guillermo Guerrero y aparece el gualdinegro a la cabeza de Castillo lo segundo a Vizcarra acá es el decano el gualdinegro al campo de juego vamos sí señor vamos gualdinegro se escucha sí señor sonidos son los sonidos del estadio Piel de gallina Mauricio Caballero Piel de gallina cuando aparece un boliviano bueno por fin alguien se avivó salen por el túnel del medio como corresponde además tienen espacio suficiente al final y ya están en el terreno de juego el himno de la Copa Libertadores de América el Tigre Tigre en el estadio señoras y señores jornada de Libertadores noche de Libertadores en el Hernando bien aparece el Caracas con indumentaria al cerna vestidos de blanco parecería el Santos de Brasil para que la gente también que nos escucha se dé cuenta cómo ha ingresado el rival de Díaz Proques en esta jornada mientras que el Gualdiré con esa clásica camiseta en oro y negro la tradicional del Tigre cuando ya se forman en el campo suro aparece en el campo el equipo del Caracas Pulo Club de Celeste las autoridades el guardaveta del equipo venezolano Baroja vestido de verde mientras que el Vizcarra de naranja se asoman los fotógrafos al borde del campo de juego voy contigo Adrián se asoman los fotógrafos a la mitad del campo de juego y claro se ilumina la noche acá en Miraflores la noche paseña de Copa Libertadores con los juegos artificiales que salen de la parte de afuera del estadio Hernando Siles comienza a saludar al Caracas el conjunto Goldinegro en este momento va pasando el Caracas en fila para saludar a sus padres de Villestrong también en este momento y ya los va a llamar el árbitro del compromiso los capitanes capitán por parte del conjunto de Villestrong es Gabriel Gonzalo Castillo el charrua es el capitán del Tigre y por parte del Caracas es el número 6 Ruber Quijada para el sorteo de capitanes se saca la fotografía del Caracas Saldo bien señoras y señores amigos en todo el país la fotografía para el Caracas Fútbol Club y luego se viene el sorteo de capitanes salud salud a su equipo ahí está el Goldinegro levantando las manos dándose un girito ante su público en las cuatro tribunas aunque habrá que reconocer la gente de Venezuela ha llegado a la bandeja alta cuando se dan una centena menos 20 personas yo creo que están alentando al Caracas ya residentes en la sede de gobierno y la emoción que seguramente los carajeros vienen de ver a su plantel y el plantel que también vienen de emoción de poder ver a una barra que no históricamente no suele pasar porque el equipo de Venezuela no es que tenga barra a visitar pero hoy sí es la primera vez que se den el CES todavía sigue la piroteña saliendo de las espaldas de la curva sur se viene el sorteo de Capitanes pero antes quiero mandar un abrazo gigante en su cumpleaños César Ramallo nuestro amigo en Fudemanía que está de aniversario hincha del Gualdinero ojalá que su equipo le dé un regalo una victoria voy contigo Adrián bien gracias sorteo de Capitanes gana el Tigre gana Diestrongue señoras y señores que escoge el campo norte me parece que ha escogido de esa manera Gonzalo Castillo el sur tendría que ser para el Caracas me parece que va a haber cambio de lados se sacan la fotografía y el Tigre Tigre suena en el Siles bien perfecto señoras y señores no sé que le entregó fue un banderín a Reynoso ¿no? Castillo ¿o qué fue? si es un banderín que le ha dado a la gente del Caracas en el intercambio de los banderines bien señoras y señores que pasen desapercibidos que pasen desapercibidos minuto de silencio como siempre antes de un partido de Copa Libertadores repitemos repitemos el minuto de silencio por caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recibe el impulso que necesitas tres veces al día! ¡Cuando descansar no es una opción! ¡Toma, tónico Inti! ¡Es de Inti! ¡Con salud todo es posible! ¡Apenas comenzó el partido ya estaba lesionado el capitán Gonzalo Castillo por esta noche! ¿Qué pasó, Adri? Lo pateó al pasar el hombre del Caracas de Venezuela. No se percató el árbitro, Aldo. Ah, bueno, había lateral que le pertenece al equipo de Caracas. Trataba de subir por el costado izquierdo. El hombre de la casaca número 16. ¡Guadi para! ¡Señoras y señores! ¡Viene el centro! El balón que se va por el otro lado. ¡Guadi Lapa! Ese nombre de la casaca número 16. ¡Hay salida que le pertenece a la representación Gualdinegra por el sector de la popular! ¡Abrazo gigante para la gente que se suba a la sintonía de las redes más grandes del fútbol! ¡Está saliendo el Gualdinegro con el costado izquierdo con Esparza! ¡Se viene Esparza con la pelota! ¡Dejando para el medio! ¡Atención! ¡Va a disponer ese balón! Ahí aparecía Urcino. Urcino cambiando por el sector derecho. Está bien por la provincia. Aparece Calleros. Calleros más arriba. Toma la pelota número 10. Ahí está el enero. Se viene Henry. Pone primera por la segunda. Dos de Marquez. Se viene Vaca. Para su andar. Freno de mano. Le tocaron la pelota. El balón se va fuera del campo de juego. Levanta las manos. Que este es un lateral. Juega rápidamente para que vaya subiendo a Manal. Se viene Manal. Saca el centro. A tiempo. El defensor saca la pelota. Fuera del campo de juego. Levanta las manos. Que este es lateral. Lateral para el Gualdinegro. Ni bien comenzado el partido. Remaxo 3.0. Más fácil. Más rápida. Más segura. Banco Sol. Juntos crecemos. Hazte socio del Club del Mecánico. En Finilager. Y beneficiate de super descuentos. Regalos. Crébito directo. En Dios Express. Y mucho más. En Afinilager. Estamos en la calle Nicolás de Acosta. Plaza San Pedro. Y en el Alto. En Avenida 6 de Marzo. Esquina Cruz en Viaja. Confía en el original. Confía en Finilager. Los mejores departamentos de la ciudad. Bengala Edificio. Compra el tuyo. Con los mejores acabados. Y material de primer nivel. Para más información. Comunícate al 772-02-296. Si quieres invertir. A Bengala. Debes ir. Floquia, Tris. Al dolor del Morenit. Está subiendo el goldenero por el sector de la popular. No me gustó algo del árbitro. Ya te digo enseguida. Mauricio Esparza. Se viene Esparza con la pelota. Puede sacar el centro. Mordido. Queda con el balón. Rivero para salir jugando para el equipo de Caracas. Hace un momento. Pero en el piso lo patearon. Al hombre de Díaz Tron. Y no dijo absolutamente nada el juez del partido. No iba para nada a la pelota del venezolano. Cuando viene. Atención. El pantalón de negra. Trataba de subir. El número 20. A Manal. Le quitaron la pelota. Va el balonazo para arriba. Tomina la pelota. Guarirafa. Se viene de Guarirafa con la pelota. El balón se va a morir en las manos de Guillermo Vizcarra. Sale con el derechazo. Sablazo. Despierta derecha para que vaya para arriba. Aparece el jugador con su oceí. Cuando viene con el balón. No señor. Se le escapa. La pelota está afuera. Hay otro lateral que le pertence al Gualdinegro. Estamos en casi cuatro minutos de la primera parte. Y el marcador está en blanco. Abrazo gigante para toda la fanática. Así es tarde. Pero estamos con la mejor de Fútbol Manía. La red más grande del fútbol. Está subiendo señoras y señores por el sector derecho. Toma la pelota. El jugador Ivo Caneros del Uruguayo. Dejando más arriba para que aparezca Urcino. Se viene Urcino. Juan Verón. Aquí viene Urcino. Va a cambiar de frente por el costo de izquierdo para Esparza. Se viene Esparza. Mata la pelota. Es el 29 de Miquel. Aquí viene de Miquel. Pon la primera para segunda. Sanko Largo. Aquí viene de Miquel. Extente de cuarto de cancha. En el centro. La cabeza de Ribero para el equipo del Caracas. Va a recoger la pelota Castillo. Se viene Edson Castillo. Balonazo para arriba. Otro cabezazo. Pero esta vez de nombre del equipo nacional cuando viene con la pelota. Ahí se pinta el número 20 a Maral. Se viene a Maral. Abre para Esparza por el costado de la Popular. Saca el centro. La rebote para afuera. Intenta el gol de negro. Ahí va con la gentileza de Banco. Son las salidas que le pertenece al gol de negro. Dejando una vez más para Maral. Se viene a Maral en el borde. El nivel 100 va para arriba. Está, 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 está. Le queda Henry Baca dentro del área. Hace la bague Henry Baca. Hizo la larga. Y lo bajaron, no sé, a empujones al elano Mauricio. Me parece que no había falta. Primero toca la pelota Henry Baca. Y cuando se da cuenta de que ya no va a llegar. Bueno, se tira al piso. No había falta. Está mal parada la defensa. Está mal parada la defensa del Caracas. Pero el equipo en general está mal parado. Si esto aprovecha los próximos 10 minutos. Tienes que aprovechar los próximos 10 minutos. Antes de los 15. Por cómo está parada la defensa del Caracas. Si lo que quiere el tire. Calculo que va a llegar al premio. Confía en lo original. Confía en vinilaje. Confía en lo original. Toyota te responde. Encuentra tu Toyota en un concesionario oficial. Y tendrás respuestos más rápido. El mejor mantenimiento con servicio especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo. Porque para nosotros, el que compres un Toyota, no es el final. Es el inicio. Y siempre estaremos atunados. Toyota, 40 años de experiencia y calidad. Libero es el balón profesional del fútbol. Para compartir y disfrutar del juego con los amigos. Libero es solo un juego. ¡Disfrútalo! Pasión por los autos. Te compra tu vehículo. Contáctanos al 60-64-64-20. Hay salida que le perdone el gol de Niro. Está subiendo. Atención. Dominado a la pelota. Maral. Se viene Maral. Cruza el medio terreno. Abre por la banda derecha. Para que aparezca el heleno. Se viene Henry Baja. Aquí viene el heleno. Agarrense. Se viene Henry Bix. Se viene Henry Bix. Se va a meter al área. Le tocaron la pelota. Tiene que retroceder. Pierna fuerte del jugador. Rivillo. Rivillo. Tocando la pelota. Ahí se ve. Para que se pinte Urcino. Se viene Urcino para Maral. Va para atrás. Atención. El menor a Saucedo. Abre por la izquierda. Para que aparezca el Gabi Esparza. Se viene el tucu. Otra vez para el menor a Saucedo. Le puede pegar de pena derecha. Le pega bien. Elevó la pelota. Pero no, señor. Aparece a tiempo el jugador Carlos Suárez. Para devolver esa pelota al sector Gualdinegro. En la mitad del campo de juego aparece Luciano. No, señor. Este es el menor a Saucedo. Aquí viene Saucedo con la pelota. Abre el juego para Esparza. Se viene Esparza con el juego. Se viene Esparza por lo popular. Por el sector izquierdo. Se viene Esparza. Le va el centro. Se tocaron de nombre que lo marcaba. Sí, señor. Cante cantor. Este es tiro de esquina. Tiro de esquina de Banco Proden para el equipo boliviano de Die Strong. Banco Proden. Más cerca, más tuyo. Mejores equipos. Mejores resultados. En el gym. El primero. Tiro de esquina. Mejores resultados. Y no deja. El grupo alto. Sí, señor. Se viene el Gualdinero con la gentileza de Inbopone. Importación directa para todo tipo de decorados de última generación. Aquí se viene el Gualdinero, amigos, en todo el país. Le va a pegar a la pelota el veneno a Saucedo. Urcino. Urcino. Muchas gracias. Sí, señor. Se viene Urcino pegadito a la curva del sector sur. Conexión con la recta de general. Se viene Urcino. Le pega de pierna derecha. Le va el centro a media altura. Va. ¿Quién la tocó? La tocó el Gualdinero. Señoras y señores. Esa que le meta del Banco Mercantil Santa Cruz. Permítanme mandar un saludo especial hasta los Estados Unidos, como en todas las transmisiones, para mi querido Omar Varela y en especial para su esposa, Karen Torrico, que estuvo de cumpleaños ayer. Así que le mando un besote gigante a la distancia. Cuando sale jugando una vez más el plantel de Venezuela, Caracas, Pudor Club. Este Caracas tiene una historia, pero tremenda. Cuando viene la tensión al Gualdinero, va la salida del Caracas. Aquí está para el Tigre, ¿no? Por eso te digo, no está bien parada la defensa del Caracas y el plantel en general no está bien parado. Tiene que aprovechar el Tigre. Conviértete en cinta voluntaria. Ingresando en www.fundacionbmsc.com.com No existe un horario para jugar, porque jugamos de camino a un lugar. Jugamos en algún tiempo libre durante el día y también al volver a casa para relajarnos y divertirnos. Por eso, el paquetico y limitar los juegos, te da acceso a tus juegos favoritos por 24 horas más 100 megas por solo 3 bolivianos. Sí, todas las transmisiones. Los africanos van a ganar siempre la espalda de los anteriores y además un tigre que está adelantado. Por eso digo, está mal parado en el fondo el Caracas. Es el momento de aprovechar, porque un contraataque te puede costar caro. Cuando vean la tensión, ahí aparece Luciano Urcino. Cambia de frente para el sector izquierdo, para Esparza. Si viene Esparza con el menú. Aquí viene Esparza, cerquita de esa leyenda que dice la gloriosa Ultrasur 34. Va con la diagonal, mala la jugada de Esparza. Sale jugando lo mismo, es el venezolano. Penotazo largo para la corrida de Akin Yolá. No pudo llegar a ese balón. Hay salida que le pertenece al Gualdinegro. Hay saque de costado, voy al campo de juego contigo Adrián Sánchez. No sé, ya lo veo nerviosito a Cristian Díaz. Sí, en este momento le está dando la indicación. Y Bocalleros que suba hasta la mitad de la cancha. Quiere que se combine con Henry Vaca. Y probablemente Urcino le está pidiendo más precisión en los centros. Quieren que tire la pelota para Procy Triverio. Cuando hacer la siesta no es una opción, toma Tony Coen. 10 minutos, 0 para el Tigre, 0 para el Caracas. Ojo, está creciendo la equipa de Caracas. Hay salida desde el costado que le pertenece al plantel dirigido por el señor Francisco Estifano. Señoras y señores, a ver, va a quitar los brazos para la banda derecha. El jugador Ferreira, se viene Ferreira. Saludos a Radio Giden Camini para mi querido Javier Mercado que nos baje la señal en este momento. Va a quitar los brazos cuando hay un hombre del piso. Se trata del hombre de la casaca número 19 para Bonsu Osei. Bonsu Osei. Y el delantero o el centro delantero es nigeriano. Son los dos hombres que son veloces, que tienen lo suyo, que hay que cuidar bastante. Sobre todo las espaldas. Hay estos equipos que vienen vestidos de blanco. Bueno, como para se me viene a la memoria, tienen libertades en este último tiempo. El paranaense, el mineiro, el Inter de Porto Alegre, el Santos. Ahora mismo, este conjunto. Bueno, hay bastantes que han venido de blanco. Muy generalmente le ha ido bien al tigre. Generalmente, ojalá que esta no sea la excepción. Se van a reactivar las acciones desde el sector de la Popular. Donde también les manda un saludo cordial a los hinchas. Guadinegros manda la pelota para arriba. Toma el balón a Quinyola. Se viene a Quinyola. Aparece a oportuno. Ahí la defensa. El jugador de Miquel. Manda el balón para arriba. No, señor. Recupera Castillo. Se viene Castillo. La pierde. Aquí domina la pelota. Baral, se viene el Guadine. Alargó mucho el jugador Martín Prossa. Repone el agente del plantel. El equipo veneccionano por la bala derecha con Ferreira. Se viene Ferreira. Manda el balón para que abresca a Guarirapa. Se viene Guarirapa derechazo a las manos del guardameta Vizcarra. Va a salir agitando rápido. No sé. Esto está equilibrado, Mauricio Caballero. Lo que pasa es que tan fácil pierden la pelota los antigrados. Dejen de ser tan imprecisos. Está perdiendo sencillamente el balón el tigre. Y entonces esto hace que crezca el cuadro caraqueño. Pedidos ya, tu mundo al instante. Desde la Econet de Banco Ecofuturo, puedes pagar tus servicios básicos y realizar todas tus transacciones financieras sin necesidad de salir de casa. Banco Ecofuturo, construyendo oportunidades. En Grown estamos cada vez más cerca de tu taller o negocio. Ve a nuestros puntos de ventas autorizados y consigue repuestos originales multimarca con la garantía Grown. Y con los mejores precios. Consulta nuestras direcciones al 901-105-305 o por WhatsApp 6901-2228. Ahora sí, con repuestos garantizados de Grown, se hace rapidito. Te esperamos en Grown. Restor, restaurador de motores. Teléfono y WhatsApp 732-79744. La salida que le pertenece al equipo venezolano por el costado izquierdo para Daniel Rivillo. Se viene Rivillo, le va a pegar, ya da la instrucción, pero no hace caso. Tiene que pegarle. De zurda, manda el envío para el borde del área del equipo. Valdinegro deja pasar de Miquel, dejando en las manos del gordamita Guillermo Vizcarra. Sale jugando rápidamente con la pierna derecha para arriba, buscando esta vez la presencia de Martín Pro. Se viene Martín, se viene Martín, se viene Martín. Está metiéndose por ahí, aparece Tribelio, saca el centro. Está, 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 está. Llegó cerca el equipo, Valdinegro, señoras y señores, amigos en todo el país. Buena llegada por izquierda para que aparezca Martín Pro, el centro para Tribelio. Y casi anota el primero, el Valdinegro, Mauricio. Caracas no es un equipo que cuando te llega la pelota inmediatamente está un jugador sin esperar que uno, dos o tres tiempos. No, te deja jugar un poco más y eso no está aprovechando Diez Trongues. Ni la velocidad, ni que te dejen jugar en tres cuartos de cancha. Acá un nombre clave, Samara, justamente por aquello. Te van a dejar espacio, te pueden llegar a tener, dejar espacio para poder crear fútbol. Aquí se viene Valdinegro una vez más, agárrense por derecha, se viene Henry Vaca. Aquí viene Vaca para primera, para segunda. La marca es de Rivillo, se viene Vaca, se viene Vaca, se mete Vaca, lo empujaron a Vaca, señor juez. Para miedo penal, Mauricio Caballero. Para miedo penal, discúlpeme. Bueno, y otra, la velocidad, ¿no? Que esta vez sea por nuestra primera escapada de Henry Vaca. Había falta, había falta. No sé si adentro o afuera, pero hay falta. Fuera del área, fuera del área, sí. Y porque no va con el hombro, ¿no? Todo el cuerpo va con esa intención de cometer falta. No lo cobra ni el asistente ni el juez central. Coca-Cola retornable. Lo mejor para tu economía y el planeta. Gran Festival del Día del Trabajador Boliviano. Te invitamos a celebrar juntos este próximo 30 de abril en el Teatro al Aire Libre, junto a los mayores exponentes de la música hecha en Bolivia. En un show único, en homenaje a nuestros trabajadores desde las 18 horas. Entradas disponibles en clicket.com y puntos autorizados. Informes 725-512-88, 623-415-55. Visit Awe, el megaproyecto ubicado en el Prado Coche Bambino. Te ofrece departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Cuenta con cines, gimnasio, plaza de comidas. Con la calidad y garantía de Bellino Cabargo Construcciones. Contactos 799-54681. Porque la casa no se confía en cualquiera. Construye con acero, sarequipa. Se viene Henry, se viene Henry, se viene Henry, se viene Henry. Va a sacar el centro por debajo. Está, 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 está. ¡Ah! Apareció Quijada para reventar esa pelota. Otra vez intenta recobrar ese balón. Amaral lo empujaron. Repone desde la defensa. Aparece Gonzalo Castillo. Va a aguantar ese balón en equipo Valdinegro. Con Martín, se viene y pros, se viene y pros. Reponiendo por la banda derecha. Se equivocaba el argentino. Tiene que salir jugando. Rimino para el equipo. Benicio Rano manda la pelota para arriba. Para que aparezca Samsung. Oquing Yolá ya la perdió. Reposición para el equipo boliviano. Abrazo gigante para los nueve departamentos de esta mala. Bolivia para los cintas atigrados. Vamos en toda la paz. En Oruro, en Potosí, en Beni, Pando, Santa Cruz. En Cochabamba, en Chukisaca y también Tarica. Para los nueve. Rapidito, ¿no? Cuando viene y saliendo una vez más el equipo Tigrado. Por la banda de venta se viene. Ahí está el enano. Se viene Baca. Le toca a la pelota. El balón está fuera. Levanta las manos. Este es un lateral lateral de Banco Sol que va a jugar al boliviano. Agita los brazos desde la preferencia. Acerca el director técnico Cristian Díaz. Ya movió con Urcino. Urcino dejado para el menor. Saucedo abre por el costado izquierdo para que aparezca Esparza. Se viene Esparza. Puede sacar el centro por el sector de la popular. Va con el diagonal. Se asoma al área. Deja uno en el camino. Lo hizo bien. Saca el centro. Está el primero. La pelota para el Gualdirigas. Una vez más. Aquí viene esta vez Amaral. Deja en el caño. Saca el zurdazo. Golazo. ¡Uy! Qué atajada del portero. Baroja se lanzó. Pero una atajada tremenda. Pero qué jugada antes de Amaral. Caño en espacio reducido. Sordazo. Y al palo izquierdo se asoma bien Baroja. Qué cañito. Es que le dan el tiempo para hacer justamente esa finta hermosa. A Amaral se viene el lanzamiento de esquina. Banco Pro de más cerca, más tuya. Aquí se viene, señoras y señores. Luciano Urcino para pegarle de espaldas a la tribuna de la preferencia. Está cerquita el primero. Pero alienten y agalicen la garganta cuando viene, señoras y señores. El centro de Urcino. La cabeza fue de Quigada sacando ese balón. Agárrense con la contra. Agárrense con la contra. Se viene Bonshu Osei. Mandando la pelota para que apetezca. A King Yolá. Se viene a King Yolá. Atentos por la banda derecha. Está. ¡Ay! Se me enfrió todo. Se me enfrió absolutamente todo, señoras y señores. Con la llegada del hombre venezolano. Tres armaron el ataque con Bonshu. Luego a King Yolá. Y luego apareció Castillo. Y no pudo definir bien, Mauricio. Otra cosa es con velocidad y ataque en Caracas. Por eso te digo. Juega adelantado y estroques por el mismo propósito. Por el cual y en el cual se encuentra. Pero los morochos africanos, ¿cómo corren? Aquí viene el gol de negro. Aquí viene el gol de negro. A ver, vamos, Henry. Se viene Baca. Se viene Baca. Aquí aprieta el puño derecho. El ninja en la tribuna cuando viene tensión. Aparece Henry Baca de taco. Uy, se equivocó. Trataba de habilitar para que aparezca el jugador amaral. Lo señor va a dejar para el medio. Está subiendo el equipo Tigrado. Dejando por el costado derecho para que aparezca. Ahí Bojaneros. Se viene Caneros. Saca el centro. Va para arriba. Está Proz. Antes el defensor. Le va a quedar señores y señores. Amaral hace la mague. Le queda para la derecha. Mete la pelota. Le descubrí algo. No tiene derecha Amaral, Mauricio. Sí, porque el perfil estaba para poder rematar, ¿no? Sin embargo, da la asistencia justamente por aquello. Quiere asegurar el pase. Quiere asegurar el ataque, ¿no? Entregando la pelota a alguien, pero le sale muy bien. Compiértete en cinta voluntaria. Ingresando a www.fundacionpmsc.com. ¡Ahora disfruta de Access Clubs por tan solo 75 bolivianos! Si tienes un plan de Access Internet, Fibra Hogar, adiciona a 75 bolivianos y disfruta también de Access Clubs. Access, una nueva forma de vivir, el entretenimiento. Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio. Diplomados virtuales. Para mayor información, llámanos a 244-4423 o escríbenos al WhatsApp 611-90-061. Alíviate de las molestias del resfrío. Con alivio la antigripal. Está jugando el equipo de Díaz Strongest a la mitad del campo de juegos. Se ven el menón a Saucedo. Si viene Saucedo con el balón, avanzamientos en territorio venezolano. ¡Venga! Ahora, tu caga de ahorro. ¡Gana doble! Por cada 100 bolivianos. Puede ser uno de los cinco ganadores semanales. Dile adiós al bueno, bonito y barato. Y gana doble con el banco ganadero. Actividad autorizada y fiscalizada por la actividad de juegos. Esta entidad es fiscalizada por Masfield. ¡Coyota te responde! Encuenda tu Toyota en un concesionario oficial. Y tendrás respuestos más rápido. El mejor mantenimiento con servicio especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo. Porque para nosotros, el que compres un Toyota no es el final. Es el inicio. Y siempre estaremos a tu lado. Toyota, 40 años de experiencia en calidad. Para tus sueños, ganas más. ¡Prenda más! Cuando sale jugando el Waldenegro. Desde su territorio aparece el capitán Gonzalo Castillo. Primera vez que Castillo es capitán. No, Adri. Es la primera vez que Castillo es capitán. El otro es Adrián Jusino, pero no está en el campo de juego. Perfecto. Cuando viene el Gabi Esparza dejando tensión. Parucino mete la pelota. Filtra. Ahí se metía Martín Próspero. No la pudo controlar en el borde del área. Sale jugando otra vez el equipo visitante. Aparece Ortega. Se viene Ortega con el pelón. Eleva la pelota para combinarse con Akin Yolá. Y apareció el Waldenegro. Vuelve a reponer esa pelota. Rivillo, Rivillo. Ya la perdió. Otra vez la pelota para el equipo. Waldenegro. Sale jugando en la mitad del campo deportivo. Se viene el Tuco Esparza. Adelantando fila para que aparezca Rodrigo Amaral. Se viene Amaral. Se viene Amaral. Se viene Amaral. Se viene Amaral. Soltala querido. Abre por izquierda para el Tuco Esparza. Se viene Esparza con la pelota. Aquí viene Esparza con la pelota. Dejando para el jugador Amaral. Se viene Amaral. Otra vez para que aparezca Orsino. Le pega de larga distancia. Y Tedio se está cansando de pegarla de larga distancia. Lo que pasa es que no va a pasar esta última línea con facilidad. Y en este caso Esparza y Henry Vaca con su velocidad. Al estar muy cerrados los hombres del Caracas. Les es difícil ganar profundidad. Imagina un mundo donde disfrutas el internet que siempre soñaste. Axis. Conectados con tu mundo. Aquí juega el gualdinero. Saca el centro. Me parece muy bien estudiado el gualdinero cuando pone velocidad. Atención aparece el africano. Aquí en Yoná. Se viene aquí en Yoná. Se viene aquí en Yoná. Alargando para O6. Se viene O6. Es el primero. Buen suerte para el gualdinero que estos señores no saben definir. Corren. Una barbaridad. No saben definir. No saben definir. Es la tercera oportunidad clara de gol que se pierde el equipo caraqueño con la misma fórmula. Los dos bolochos y una velocidad impecable. Aquí viene el gualdinero. Pelotazo profundo. Pero no es donde sea, Rodrigo. No es donde sea. Me está preocupando esto. Adrián Sáñez. Lo que pasa es que bien Amaral tiene espacio. No está siendo preciso al momento de filtrar los balones. Y hasta el momento no ha aparecido Ursino para ayudarlo, por ejemplo, Henry Vaca por el costado derecho. Necesita sociedad Henry Vaca porque tiene un buen marcador. Este Daniel Rivilio en su momento estaba en el Zulia Fútbol Club y en realidad el lateral derecho. Claro, Stifano lo ha estudiado a Henry Vaca y lo ha colocado a Rivilio por izquierda y a perfil cambiado. Entonces, cuando Henry intenta cargar la pelota para su zurda, siempre va a encontrar una buena marca, ¿no? Toyosa. 40 años de experiencia y calidad. ¿Necesitas dinero urgente? Emprenda Más. Te ofrecemos el préstamo más rápido, ventajoso y seguro del mercado. Solo necesitas tu carnet de identidad y tu joya de oro. Para más información, comunícate al 7800-8000. Porque Emprenda Más. Estamos para ayudarte en lo que necesites. Universidad Tecnológica Boliviana, Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Civil, Licenciaturas en 4 años. Comunícate al 2180-808. Porque Emprenda Más. Estamos cada vez más cerca de tu taller o negocio. Te esperamos Emprenda Más. Cuando venía Castillo, que había enviado de frente, de derecha a izquierda, pero no la pudo aguantar el jugador Guarirapa. Y quiero decir, no, son de sonrisa. Si le saco algo, me voy a alegrar. Pero estos africanos son como los que llegan a Bolivia también, ¿no? Sí, pero la velocidad, son más efectivos en cuanto a velocidad. Ah, bueno. Pero no en cuanto a definición, eso está claro. Bueno, en relación a Baroja, fue el arquero titular de la selección venezolana en la Copa América de Chile 2015. Cuando viene, señoras y señores, la pelota que le pertenece a Henry Vance. Ya le tocaron el balón, aparecía Rivillo. Hay salida que le pertenece al boliviano. Licenciaturas en la preferencia, dejando para ahí Boscalero. Se vienen generos, otra vez para Henry. Se viene Vaca con el balón, puede ir con la diagonal, se viene Vaca. Vale para el centro, está el primero, no señor. La camisa de Quijada, saca Melias, es espérico. Trata de aguantar el nombre de la camiseta, el número 16, Saúl Guarirapa. Cuando aparece el hombre de Diestrongues, el Gaby Esparza, Esparza con el balón, ya cobró algo el juez. ¿Y qué pasó? El balón le rompió la cabeza al hombre que cabeció Rivero, ¿no, Adrián? Sí, Rivero, el número 13. Y en este momento, Cristian Díaz está reclamando también con Ramondino el tema del tiempo que está haciendo el Caracas. Y mira, se empiezan a reunir los jugadores de Diestrongues en el medio sector. Y claro, para cambiar un poco la forma de juego que está teniendo Diestrongues, pasa que el Tigre queda muy largo en el campo de juego. Acumula muchos hombres en ofensiva, pero en el contragolpe queda algo y siempre queda descompensado. A ver cómo lo corrige Cristian Díaz, que está mirando. En este momento, arrodillado, hincado, pensando qué puede hacer en el encuentro. No lloras, muy lejos vas a llegar. ¿Estás buscando la pieza que te faltaba para tu negocio? Banco EcoFuturo tiene esta pieza clave con créditos a tu medida. Ven a nuestras agencias al nivel nacional y solicita el tuyo. Banco EcoFuturo, construyendo oportunidades. Para contar con el servicio de ese equipo a domicilio, debes escribir en el WhatsApp 631-98896. El Seguir programará el día y hora de atención para que el acabador se constituya al mudar su helado y le entreguen la cítula de identidad. El Seguir con Su Pueblo. Cuando hacer la siesta no es una opción, toma Tony Coñinque. 30 minutos tiene el partido. Cero para el Tigre, cero para el Caracas. Y bueno, le está pasando de todo a Castillo, ¿no? Comenzó el partido con un golpe en la pierna y ahora un riflazo del rostro a Adrián. Sí, que casi lo noquea Gonzalo Castillo, que se tiene que sentar. Está Wilmer Salas atendiéndolo en este momento a Gonzalo Castillo, que están tratando con Demiquel de parar los embates en contragolpe que tiene el equipo del Caracas. Si bien es Tífano, claro, les está hablando a sus jugadores que, me imagino, sean más certeros en el tema de la definición. Y en este momento Ramondino está hablando con Ursino y con Henry Bacar. Solo en Pollos Copacabana, como te gusta a ti. Claro, le dice que se puede, ¿no? Pasa, claro que se. Lo han demostrado o han demostrado los borochos que se pueden. Pero ahora 10 veces es mucho más rápido de incorporarse en el fondo. Porque pierden la pelota y violentamente hacen, antes de llegar a Suari, una línea de cuatro. Con todos los defensores, claro. No siempre les va a surtir porque, de verdad, los muertos son muy rápidos. Y el Tigre va a ir y va a seguir adelantando líneas porque no tiene de otra. Tiene que buscar un tanto. Y creo que es un partido ganable donde ya debería estar a favor de East Tron. Cuando viene Menor a Saucedo, mandando la pelota arriba para Rodrigo Amaral. Le tocaron el balón. Repone. Ahí aparece. Bonso Osei. Se viene Osei mandando más arriba para su compañero. Aquillo la perdió. Sale jugando una vez. Va a ser gol de negro con el jugador de la casaca número 29. Eduardo de Miquel pone Menosidad. Arriba a la mitad del copo de juego. Amaral con la pelota. Se viene Amaral con el balón. Va a cambiar por derecha. Ahí la tiene Ursino. Se viene Ursino. Le puede pegar. Puede sacar por lo menos el centro. Lo hace en este momento. Le va para arriba. Está. Ah, saltaba Martín Proza. Le va a quedar por izquierda para que aparezca Gabriel Esparza. Se viene Esparza. Otro centro. Pero no. Bonso. A ver, le pone el equipo. El equipo venezolano. Sale jugando por el costado izquierdo para que vaya subiendo Edson Castillo. Se viene Castillo con el melón. Aquí viene Castillo. Pone primero para la segunda. Aquí viene Castillo. Sigue Castillo. Sigue Castillo. Nadie le toca. Nadie le quita. Nadie viene. Aquí va a soltar ese balón para que aparezca. Aquí no la. Se viene aquí no la. Le va a pegar. Se viene el número 9. Se viene aquí no la. Mete la pared. Da la cobertura. Se viene el guardaveta boliviano Vizcarra. Había corrido metros y metros el jugador Ortega Mauricio Caballero. Y no aparecía ni un guardinegro. Por la velocidad de estos venezolanos africanos en realidad que juegan para el Caracas. Hasta se puede llegar a hacer un partido de ida y de vuelta. Porque pierde la pelota el Tigre. Porque no sabe concretar. No sabe cómo poder resolver las jugadas de ataque cuando están tres cuartos de cancha. Inmediatamente viene el contraataque. Gracias por despertar el orgullo de ser boliviano. Café Copacabana. En cualquier momento te puede pasar desgarro, lesión, dolor de espalda, sobresfuerzo, tortícuris y... Aquí se ve el primero. Está, está, está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 Gol, 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 gol. Cuando parecía que se dormía el partido, aparece el gol de negro con un gento por izquierda, pero perfecto, milimétrico, quirúrgico a la cabeza del pique, a la cabeza del primerio, espectacular señoras y señores y tuvo que acomodar para Martín Prosa y Prosa, ahí le empuja nada más y anota el primero del partido señoras y señores en el minuto 33 aparece el tigre, aparece el guardinero, tigre, 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 dice la figura el tigre empieza a ganar el partido, está ganando el boliviano, está ganando el loro y negro 1 para 10 toques, 0 para el caracas, lo hizo Martín, lo hizo Prosa Mauricio una fórmula que todavía no había utilizado muchos 10 toques, no el centro, el balón al área claro, para que pueda llegar tanto Triberio Prosa, ganar en el cabezazo, ganando posición que bien, milimétrico lo de Saucedo, calculado lo de Saucedo, ingresa bien Triberio no sé si esa pelota tenía destino de red, pero por si acaso Prosa, centímetros de la línea toca esa pelota y anota un justo primer tanto, que no se quede el tigre, que asegure antes de la primera parte el segundo una jugada perfecta, seguramente porque tomó su tónico inti, y core concentrado las cosas en su lugar, como debería ser siempre Adrián Salles totalmente, se viene el tigre cuando viene, atención Urcino, en el centro se metía a Martín Prosa va detrás de la pelota, completada Adrián si, las cosas como que debían ser, no sé si es Saucedo el que tira ese pelotazo, ese centro pero que pide de Saucedo, porque le gana, en realidad, lo largo que es el centro al central y la cabeza de Triberio, tenía destino de red, pero aparece Prosa, manda a guardar ahora el tigre tiene que liquidar aquí se viene, atención, el equipo del Caracas trataba de filtrar la pelota por la izquierda con Ortega, se le acabó la cancha cuida nomás ese balón, en Calinos hay salida de costado a ver si aquí la cosa cambia, Mauricio, ¿no? mira, puede llegar a cambiar porque va a salir un poquito más el Caracas y hay que resguardarse también protegiendo el resultado, resguardarse por la velocidad de los venezolanos y eso te da también la chance y sobre todo aquí en Rivaca para hacer lo suyo y tendrá que estar bien complementado tal vez con Amaral tal vez con el mismo Ursino pero aquí, de a esta altura como va a venir el partido que en Rivaca es claro y la mejor constructora de la paz si quieres invertir a Bengala de Bucir la fundación Mercantil Santa Cruz puedes creer brazo social el banco Mercantil Santa Cruz celebra este año una década de trabajo logrando impactar de manera positiva en la vida de más de 41.000 bolivianos a través de sus programas sostenibles en responsabilidad social en educación salud y deporte todos podemos ser parte activa del cambio por ello los invitamos a donar en www.fundacionbmsc.com.bo y sigamos trabajando juntos por un mañana mejor Fundación Mercantil Santa Cruz puedes creer 10 años cambiando vida lo que estabas esperando lo que estabas esperando Inbopol Importación Directa ahora con nueva sucursal en zona sur el mejor material de decorado y construcción lo tienes en Avenida Muñoz Reyes esquina 2026 Cota Cota Inbopol Importación Directa para tus sueños alcanza la salida que le pertenece al guardinero señoras y señores la cabeza fue de Ivo Caleros que va fuera del campo de juego el lateral que le pertenece al equipo del Caracas Nuda Club va abajo del marcador aquí estaban los brazos el jugador viene Daniel Rivillo cuando va para atrás sale jugando Rivero se viene Rivero con el perico esta vez intenta por la derecha para Ferreira se viene Ferreira con el balón más a la mitad del campo de juego intenta Castillo viene Castillo abre por la derecha para Ferreira la bola popular está subiendo al equipo venezolano manda más arriba para que aparezca Guarirapa se viene Guarirapa se viene Guarirapa le dieron flores devuelve ladrillos el hombre de la camiseta número 16 la salida le pertenece al boliviano 10 tonos le saquita los brazos ahí aparecía Esparza Esparza dejando para el menos la sauciado más arriba para Luciano Ursino Ursino tiene que devolver la defensa con el capitán Castillo viene Castillo Castillo dejando por la banda derecha para Caneros y viene Caneros con el verano no tiene con quien jugar en Uruguayo va para atrás una vez más para Castillo presiona en esa salida el equipo venezolano pelotazo largo de Castillo a ver quien corre detrás de la pelota está subiendo el número 11 Triberio no va a llegar al varón el espérico está afuera empieza a marcar mejor al equipo venezolano Mauricio Caballero bueno y que salga un poco más también habrá que ser inteligentes para poder dejar la pelota en poder de ellos y reitero no porque el tire tire con que poder hacer daño en contraataque tiene lo suyo sobre todo con la velocidad de Gémer Diego Diario Téz tu fórmula la corta si tienes una micro pequeña empresa y estás buscando la pieza que necesitas para impulsar tu negocio nosotros la tenemos visita cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional Banco Eco Futuro construyendo oportunidades oír bien cambia la vida Audio Digital te presenta los mejores audífonos del mundo los suizos Bernavon y los alemanes Audifon con representación exclusiva para Bolivia ahora realiza tus reservas 76 58 92 95 y visítalos en el Prado Edificio San Pablo primer piso teléfono 231 48 48 oír bien cambia la vida ahora tu caja de ahorro gana doble con el banco ganadero apareció en San Castillo para pegarle por encima de la puerta del gualdinegro la salida es el tigre que nos mandaron abrazo gigante para jornadas deportivas en Fidex Santa Cruz que nos baja la señal abrazo gigante fraterno abrazo para jornadas deportivas cuando viene atención el gualdinegro mete la pelota para que aparezca el jugador ursino cambia de frente trataba de caminarse con el Triverio otra vez va a reponer al equipo venezolano se equivoca en la salida es el momento del gualdinegro repone Esparza viene Esparza para el menor a Saucedo Saucedo metiendo para Ursino Ursino triangula bien con Esparza se ve el Tuco por la popular se ve el Tuco dejando para el jugador Ursino puede sacar el centro triangula esta vez con Amaral y el menor a Saucedo va por el sector izquierdo está tocando el gualdinegro la tierra del piso aquí viene señoras y señores dejando la misma para Melona este tiene buena pierna cuando abre por el sector derecho señoras y señores para que domine Amaral saca el centro se cruce el hombre que lo marcaba de cabeza trata de meterse varón cuando pivotea el delantero del equipo gualdinegro le quedaba el mismo Amaral pero no pudo sacar el remate sale jugando rápidamente el equipo venezolano corre corre Bonsu se viene Bonsu se viene Bonsu se viene Bonsu se viene Bonsu dejando esta vez para que aparezca a Quillola se viene a Quillola zurdazo no saben definir no saben definir si no estaba ganando el Caracas exactamente estos salen de cacería pero de manera tremenda tienen una velocidad pero si y van a ganar no es meterle una pelota en profundidad a cualquiera de los dos y llega no se como pero llega pero no saben definir supiesen definir honestamente el Caracas estaría ganando cuando hacer la siesta no es una opción toma Tony Cointi si señor estamos ya en 40 minutos ahora 41 del periodo inicial y el marcador nos indica uno para el Tigre cero para el Caracas Copa Libertadores de América Grupo B en el estadio Hernando Cígueres y en vivo por Fútbol Barajá para todo el país sale jugando desde el fondo se quejaba de una falta rimito pero no se la dan sale el Valderez vamos Tigre por el segundo tocando la pelota para arriba para Manal pivoteaba nada más Lo hace esforzar a De Miquel para recobrar esa pelota Lejos todavía del ataque Dejándose a la mitad del campo de juego para la subida del menón a Saucedo Se viene Saucedo con el balón Aquí viene Saucedo Se viene Saucedo con el perico Llega hasta la línea que divide a los dos sectores Descarga un poco más arriba para que aparezca Rodrigo Manal, se viene Manal Mandaba la pelota para Triberio Le devuelven el balón No señor Reponen los venezolanos tocando esa pelota rápidamente Lo hacen bien Aquí en Llorá mandando la pelota para arriba Para la subida de Castillo Se viene Castillo Va a sacar el centro Se viene Castillo por la banda derecha Va para arriba Deja pasar el jugador Guarirapa Señoras y señores Devuelven el cabezazo al defensor Valdinegro para la posición de Castillo Toca para atrás Interviene Suárez Suárez en territorio Valdinegro Están los venezolanos Tocando ese balón Atenti para el costado izquierdo Va a subir el hombre de la camiseta Número 5 Daniel Rivillo Viene Rivillo para la mitad del campo de juego Por Castillo Mandando ese balón Nadie Bueno, tienen la posición de pelota Le están entregando Al Caracas Eso está claro Pero No pueden crear Su otro argumento Es el balón en profundidad A los delanteros Y otra vez se tiene el laboral Cuando viene el Valdinegro Por el costado derecho Con Henry Baca Se viene Henry Se viene Henry con el balón Puede amagar Va a ganar fondo Hace la finta Pero lo marcan dos Le toca la pelota Se va para afuera Y lateral Que le pertenece al Valdinegro Con la gentilicia de Banco Sol Juega rápidamente Pivotea ahí el jugador Amaral Cuando viene otra vez Con el esférico Ahí la Urcino Acompañando el jugo Qué buena pelota Atención para Amaral Viene en el borde del área No señor Otro venezuela Urcino Sacaba el centro Pero se multiplican Los venezolanos Mauricio Si cubren Tratan de bajar Evitan el centro Evitan el remate Cuando viene una vez más El boliviano Ten remaja Metiendo esa pelota Para Camarazca Ahí vos ganeros Se viene ganeros Se viene ganeros De taco para Henry Lo dejó libre Mete la pelota de primera Y apareció Cuando no matan Es penal No señor Tiro libre Ay 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 Una regla De 20 centímetros Y era penal Mauricio Bueno La inexperiencia La inocencia Del hombre Del Caracas Cuando ya había perdido La pelota El atigrado Henry Vaca Pero bueno Es explosivo Esto es bueno Sorprende al rival Y derriba El defensor Fuera del área A ver Tenemos La oportunidad De ver un balón parado Creo más en esta primera parte Audio digital Con su nueva dirección En zona sur Calle Claudio Llega Número 1367 Y Gabriel René Moreno Edificio Resus San Miguel Los síntomas de la gripe No tienen que ser de terror Si tienes dolor de cabeza Fiebre Congestión nasal Estos nudos Os Malestar general Y secreción nasal No te asustes Alígate Con alivio Landiguital Un producto Farmedical Farmacos Que evolucionan No esperes más En Optica Barner Encuentras gafas Lentes de contacto Alta tecnología Todo para ver Y verte bien Estamos en la 20 de octubre Casi JJ Pérez Calle Federico Suazo Edificio Alcázar Teléfono 242-3316 El CEGIP a domicilio El CEGIP Con su pueblo El tiro libre Que le pertence A Die Strong A ver quién le pega Sí, dime Amonestado el número 8 Edson Castillo En el Caracas ¿Por qué? Por la falta Ah, bueno Porque también Se están agarrando A los gritos En la banca de suplentes Te digo Aquí viene Señoras y señores El tiro libre ¿Quién le pega? ¿Le va a pegar a Amaral? ¿Quién le pega? A Amaral Ah, bueno Como en Santa Cruz A ver si sale Como en Santa Cruz A ver si vieron Ese partido Los venezolanos Se viene Amaral Le va a pegar cerrado Vale Bien el guardameta Baruja Y saca la pelota Algo ¿Qué es eso? 0-2 Bueno 0-2 minutos de edición No, me digas Ay, ecuatorianos ¿De dónde los trajeron? 0-2 Bien, se entiende Cuando viene La salida Que la protesta El ecuatoriano Rivino Se viene Rivino Atención Saca el centro Castillo La cabeza De Martín Va a quedar para atrás Para Amaral Se viene Amaral Destaco Para que relieve La jugada Esparza Se viene Esparza Esparza Para el medio Ahí está jugando El Menona Se viene Saucedo Le metó A los tapones De frente Y no dijo nada El juez del partido Mira, peligrosa La jugada del venezolano Creo que fue con tapones De frente A ver, se viene Creo la última del tío A ver, cuando ya estamos En 45 y medio Señoras y señores Aquí va a jugar Con la pelota El Menona Dejando atención Para que aparezca Triberio Bomboncito A las manos Del guardameta Baruja Tenemos 46 Adrián ¿Qué podemos decir Sobre este primer tiempo? Bueno, que había Strongest está ganando Es lo más respetable Del primer tiempo El gol Me parece que Genera un poco De tranquilidad De Strongest Pero que no se debe Relajar Se acaba la primera parte A ver, veamos Señoras y señores Solamente de un minuto De los dos No sé Una locura Los ecuatorianos Termina la primera parte Señoras y señores Final del primer tiempo Y Ramón Le dice eso Un minuto Esto pasó Increíble Hay cada cosa Para que se den cuenta A veces nosotros Los polviamos A nuestros árbitros Pero de verdad Que también hay problemas Afuera Ni siquiera Hicieron cumplir La decisión que dieron Ha terminado Amigos En todo el país El primer tiempo Está ganando A Díaz Strongest En este grupo B de Copa Libertadores De América Por un tanto Contra cero Al Caracas Fútbol Club Esto es Fútbol Manía 20 años Se retiran los equipos Le fueron a reclamar Justamente ese minuto Que no dejó jugar El juez O los tres árbitros O los tres jueces No sé Los ecuatorianos No me gustaron En el primer tiempo Voy contigo Adrián No se retiran Ambos planteles Túnel del medio Están saliendo El Caracas Y Díaz Strongest Están retirando Se mete Captillo Se mete también Esparza Lo hace Triberio Ingresa Martín Prost Aplaudido por los Compañeros Que están en el banco De suplentes Ambos equipos Ya se van al descanso Bueno, muchas gracias Está ganando Díaz Strongest Y me parece Que no está haciendo bien En un partido Que el mismo Díaz Strongest Dejó equilibrarlo Sobre todo Con las corridas De los africanos Bonsú Y Akin Yola Acompañados De Guarirapa Quienes comandaron Los ataques que tuvieron Habrá que reconocer De que Si hubiesen tenido La capacidad De una definición Estos hombres Otra cosa Podríamos estarle contando Pero no pasó nada Esperemos que el segundo tiempo Cristian Díaz Que ha estado muy atento Al primer tiempo Pueda solucionar Esta situación De volver rápido A la marca Que es lo más importante Y consolidar La victoria Quizás con un par de goles Esperemos que se dé De esa manera Ha terminado Señoras y señores Este Primer periodo Con esta victoria Parcial De Díaz Strongest Por un tanto Contra cero Aquí en Fútbol Manía Como siempre La red más grande Del fútbol Redimix Rápidos y ahorradores En las mejores obras Del país Confía en lo original Confía en Finilaje Finilaje Confía en lo original Balones Deportivos Libero Disfruta Es solo un juego Pedidos ya Tu mundo al instante Gracias Por despertar El orgullo De ser boliviano Café Copacabana Muy bien Señoras y señores Ha terminado La primera parte Mientras nosotros Nos refrescamos Con una buena botellita De agua Es por la cascada Y también tomamos Nuestro cafecito Con leche Y tiene que ser De Copacabana El café Nos vamos a la pausa Está ganando El guardinero Está ganando el Tigre Que se consolida la victoria Vamos a la pausa Y luego estamos de retorno Ajá en la red más grande Del fútbol Hay mucho más Por seguir escuchando Ya volvemos Futbolmanía La radio Hijito ¿Me puedes ayudar Para pagar el cable? ¿Puedo pagar el cable? ¿Puedo pagar el cable? Ahora mismo voy al banco No Desde mi celular Tengo Absol 3.0 A ver Esto está más fácil Que aprenderse La tabla del 1 Nueva Absol 3.0 Más fácil Más rápida Más segura Descárgala Y disfruta De más beneficios Banco Sol Juntos crecemos Esta entidad Está supervisada Por ASFI El Grupo Alcos Llega con un Colazo rehidratador Curadil 90 Máxima hidratación Suero bebible Sabor a cherry Restituye agua Electrolitos Sodio Potasio Y dextrosa Te ayudará A sobrellevar El desbalance Posterior a la actividad Física La resaca El desequilibrio En procesos de dieta O la pérdida De agua en general Rehidrátate Y no te quedes Fuera del juego Curadil 90 Un producto De Grupo Alcos Sociedad Anónima Y para los pequeñitos Curadil 75 En el caso De persistir Los síntomas Consulte a su médico Es hora De tu propio departamento No sabes Dónde invertir Buscas un buen lugar Y los mejores precios Bengala Edificios La mejor constructora De La Paz Cuenta con departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios Con fino acabado Piso flotante Techos 3D Mesones de granito Áreas de esparcimiento Y más Adquiere ya tu departamento Contáctanos al 772-02-296 O visítanos en nuestras oficinas En Irpavi 2 Avenida Rangel Entre calles 4 y 5 Y recuerda Si quieres invertir A Bengala De decir Confía en Finilaje Para seguir creciendo Confía en Finilaje Seguir produciendo Confía en Finilaje Mantén el movimiento Confía en lo original Juntos movemos Bolivia Rodamientos, retenes, crucetas, grasas, poleas, correas, cadenas, lubricantes, filtros, seguridad industrial, embragues, líquido y pastillas de frenos, equipos y herramientas, amortiguadores y un equipo de servicios de ingeniería altamente verificado y a tu disposición 24-7 Confía en Finilaje 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 Finilaje, confía en lo original Si tienes una micro o pequeña empresa y estás buscando la pieza que necesitas para impulsar tu negocio Nosotros contamos con la pieza clave para ti Encuéntranos en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional Banco Ecofuturo, construyendo oportunidades Esta entidad es supervisada por ASFI Los síntomas de la gripe no tienen que ser de terror Si tienes dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, estornudos, tos, malestar general y secreción nasal No te asustes Alíviate con Aliviol Antigripal El Antigripal que alivia todos los síntomas de la gripe y el resfrío Desde la primera cápsula te sientes mejor y te olvidas de estas molestias Alíviate de las molestias del resfrío con Aliviol Antigripal Pídela en tu farmacia favorita Un producto farmédical, fármacos que evolucionan Si no mejora los síntomas, acuda a su médico De venta libre en farmacias Atención, atención, alerta Denuncia si te ofrecen por redes sociales promociones de dinero, ganancias o créditos de fácil acceso que no son reales Para no caer en estafas, no brindes tu información personal No brindes números de cuenta, contraseña, datos de tu tarjeta de débito o crédito, ni dinero Para denunciar, llama a la línea gratuita 810-3103 Verifica que entidades están autorizadas por la ASFI para realizar cualquier tipo de transacciones financieras en www.asfi.gov.bo No te dejes engañar ASFI, cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica Ahora, tu caja de ahorro gana doble Duplicando usado hasta 10.000 Si sea 100.000 cada mes En mayo, llévate un millón Solo ahorrando, ya lo ves Por cada 100 bolivianos puede ser uno de los 5 ganadores semanales Dile adiós al bueno, bonito y barato Y ganadoble con el Banco Ganadero Condiciones aplican Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI ¿Qué prefieres para tu familia? ¿Un auto o un autazo? ¡Un autazo! ¿Un equipo o un equipazo? ¡Un equipazo! ¿Un fierro o un fierrazo? ¡Un fierrazo! ¡Claro! Por eso, Aceros Arequipa lleva más de medio siglo innovando para ser un fierrazo de calidad mundial Cuando construyas, recuerda que más vale tener un fierrazo cerca Y ahora, Aceros Arequipa está más cerca de tu familia en toda Bolivia Construye tranquilo, Aceros Arequipa La seguridad de un fierrazo Marca la diferencia cuidando el planeta y tu economía con la nueva promo de Coca-Cola Intercambia y gana Donde entre más retornas, más ganas Es muy fácil Junta 5 tapas roscas verdes de tus botellas retornables Más una botella retornable vacía y listo Tienes una botella llena gratis Así es, gratis Ve a tu punto de canje más cercano y disfruta la magia de ser diferente cuantas veces quieras Coca-Cola retornable, lo mejor para tu economía Y el planeta, Coca-Cola, magia de verdad Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos ¿Necesitas dinero urgente y no tienes quien te ayude? Sí, necesito un préstamo, pero ya Te cuento que en Prenda Más te ofrecemos el préstamo más rápido, ventajoso y seguro del mercado ¿En serio? ¿Y cómo? Pues fácil, solo ven a Prenda Más Ahora puedes acceder a un préstamo inmediato por tu joya de oro Solo presentando tu carnet vigente Para más información escríbenos al WhatsApp 7-800-8000 Para tus sueños alcanza Prenda Más Si cada vez que vienes a Pollos Copacabana te haces la misma pregunta ¿Qué pido? ¿Pollo o hamburguesa? Pollo, porque es crocante y delicioso No, mejor la hamburguesa, que es súper rica y jugosa Pero el pollo está buenísimo Y la hamburguesa, me encanta No, mejor un pollito ¿O hamburguesa? ¿Pollo? ¿O hamburguesa? Ahora llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une Mmm, prueba la nueva hamburguesa de pollo crocante solo en Pollos Copacabana Como te gusta a ti El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas En centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671-98896 El CEGIP, con su pueblo Hola, madrecita linda, luz de mis ojos, la que me alegra cada día con su sonrisa Tú, la más linda de las lindas Y quería saber si... Ahora te envío dinero Ya no es necesario dar tantas vueltas para recibir o enviar dinero Con Tigo Money es muy fácil y rápido Solo marca asterisco 555 numeral desde tu Tigo O descarga la app Tigo Money y entérate cómo hacerlo Tigo Empresa de servicio de pago móvil efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI Bueno jefe, hay que cambiar un par de piezas, así que déjelo nomás ¿Y va a tardar mucho? Vuelva en 15 minutos Así de rápido podrás conseguir tus repuestos Porque en Crown estamos cada vez más cerca de tu taller o negocio Ven a nuestros puntos de ventas autorizados y consigue repuestos originales multimarca con la garantía Crown Y con los mejores precios Además, con envío gratuito Visítanos en nuestra red de sucursales Tenemos una alta gama de repuestos Crown disponibles para ti Consulta nuestras direcciones comunicándote al 90-1105-305 También puedes consultar al WhatsApp 690-12-228 Y te mandamos la dirección más cercana a ti Aprovecha y realiza la solicitud de los repuestos que necesitas Listo jefe, ahora sí con repuestos garantizados de Crown se hace rapidito Te esperamos en Crown Gran Festival del Día del Trabajador Boliviano Junto a los mayores exponentes de la música hecha en Bolivia Huayna Huila con Álvaro Velasco Lucas con Martín Goffrey Lucas con Martín Goffrey Sin ley Sin ley Y... Los Carcas Los Carcas Los Carcas Te invitamos a celebrar juntos este 30 de abril En el Teatro al Aire Libre En un show único En homenaje a nuestros trabajadores Desde las 18 horas Entradas disponibles en Clicket.o Y puntos autorizados Informes al 725-512-88 Y 623-415-55 Por un mañana mejor Diez años cambiando vidas Puedes creer Puedes creer Por un mañana mejor Contigo crece Bolivia Fundación Mercantil Santa Cruz Puedes creer Diez años trabajando en programas de responsabilidad social A través de educación, salud y deporte Conviértete en cinta voluntaria Ingresando a www.fundacionbmsc.com.com Fundación Mercantil Santa Cruz Puedes creer ¡Mamá! 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 Cuando acostarse temprano Toma Tónico Inti Tónico Inti es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulta a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias La primera con sabor a limón Toma tu agua Es porque tiene el mejor sabor a limón Que todas las más Te estapa tu agua el mejor La primera con sabor a Turo limón Cero calorías Sin gas Y sin azúcar Disfrútala Búscala en todo lugar Litro y medio Y seiscientos mililitros Con sabor a limón Porque la cascada le puso sabor al agua La cascada Orgullosamente boliviana ¡Aguas por! Respira fútbol Fútbol manía La radio Bien, están de retorno los equipos Le pregunto rapidito Adrián Sáñez ¿Hay cambios en el segundo tiempo? Sin variantes para la segunda parte, Aldo Perfecto Presentemos la segunda parte de este encuentro Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Relata Aldo Cobo Arrancado el segundo tiempo Señoras y señores y amigos En todo el país Bienvenidos, bienvenidos Al segundo tiempo del match Ya juegan el segundo periodo Por Copa Libertadores de América Die Strong es uno Caracas Pudoclub cero Tres veces al día Cuando descansar No es una opción Toma Donito Inti Es de Inti Con salud Todo es posible Ahorristas hay muchos Inversionistas Los que ahorran en Banco Prode Gana hasta 7% en BTF Y hasta 6% en caja de ahorro Transforma tus ahorros En la mejor inversión Con Banco Prode Cuando va subiendo el equipo Venezolano Con Guanirapa Se viene Guanirapa Trataba de sacar el centro Para King Yola Recupera a la gente del Waldening Y en la mitad del campo de juego Aparece esta vez Martin Pross El autor del único tanto Dejando la mitad Del terreno deportivo Abriendo para la banda derecha Ursino La banda donde sea El balón se va afuera Del campo de juego Lo mató a Henry Maca Por suerte no está lesionado Hay salida de costado Que le pertenece Al equipo dirigido Por el señor Francisco Estífano Señoras y señores Danilo Rivillo Va a sacar ese balón Cuando va por el medio De la defensa Quijada Quijada cambia por derecha Para Rivero Viene Rivero Viene Rivero Con el balón Aquí juega Rivero Abre por derecha Esta vez para que aparezca Ferreira Se viene Ferreira Con la pelota Manda para arriba Mata con la pierna Guanirapa Se equivocan Y se ha habilitación de primera Salida que le pertenece Al Waldeningro Señoras y señores Ya se mueven las bancas De suplentes De los dos equipos Enseguida voy a estar Con Adrián Salles Para repasar las mismas Sale jugando el equipo Waldeningro Esta vez tocando la pelota De Miquel De Miquel va a cambiar Por el sector derecho Para Castillo Castillo Dejando esta vez Para Urcino Se viene Urcino Con la pelota Con el veneno Saucedo Saucedo Manda más arriba Juega de primera Maral Se viene Maral Y boteaba Martín Prost También lo hacía El jugador Triverio La perdió por jugar De primera El equipo Boliviano Se lo jugando rápidamente Está corriendo Vensuosei No llega a la pelota El balón se va para afuera Por la preferencia Levanta las manos Que es de su lateral Lateral de Banco Sol Que le pertenece Al Waldeningro Banco Sol 3.0 Más fácil Más rápida Más segura Banco Sol Juntos crecemos Sander TNT Seguridad 24-7 Míralas 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 Las nuevas bolsas De Cemento Viacha Alta Tecnología En sus dos presentaciones 1P30 La Roja Y 1P40 La Moradita Cemento Viacha Alta Tecnología Pasión por los autos Te compra tu vehículo Contáctanos Al 6064-6420 Aquí viene el Waldeningro Se viene Contreverio Se viene Triverio Abre por derecha Para que vaya subiendo El jugador Henry Vaca Se viene Henry Vaca Va con la de Gran Descargando Para que aparezca Rodrigo Maral Otra vez para Henry Vaca Viene Vaca Con la pelota Señoras y señores Amigos en todo el país Se viene Vaca Saca el centro Va para arriba La cabeza de Suárez Para el equipo venezolano Sale jugando una vez más El plantel de Díaz Strong Con la pelota En la mitad del campo de juego Con el menor a Saucedo Se viene Saucedo En territorio llanero Está el balón Para el equipo atirado Para el sector izquierdo Sube Esparza Viene Esparza Quintra la pelota Para que aparezca el Triverio Y sube es Triverio Dentro del área Puede sacar el centro Saca pero rebota De nuevo Aparece el jugador Gabriel Esparza Atención Al medio Para Orsino Remato Se cruza a tiempo El defensor Del equipo venezolano Y manda el tiro de esquina Otra vez surge el Tigre Tigre Sí señor Tiro de esquina De Banco Proden Para el Gualdirigro Banco Proden Más cerca Más tuyo Mejores equipos Mejores resultados En el team El primero Tiro de esquina De cubeta De grupo alto Aquí le va a pegar Señoras y señores Se viene Rodrigo Amaral De espaldas A la cabina De fútbol María en preferencia Atención Por el sector norte Cuando viene el centro Va para arriba A la cabeza De los defensores Llaneros Repone una vez más El gol de negro Sigue el juego Dice Cuando recuperaba Esparza Va para atrás Interviene El jugador de Miquel De Miquel De zurda Trata de habilitar Al jugador Con la camiseta Número 20 Atención Se viene Amaral Se viene Amaral Va a tocar para el medio Para el tuco Potencia El remate Tampoco dirección Martín Proz Acaba de salvar el Caracas Toyosa 40 años De experiencia y calidad Hazte socio Del club del mecánico En Finilager Y beneficiate De super descuentos Regalos Crédito directo Envíos express Y mucho más Era Finilager Estamos en la calle Nicolás Acosta Plaza San Pedro Y en el alto En la avenida 6 de Marzo Esquina Cruz Y en Piacha Confía en el original Confía en Finilager Desde la Econet De Banco Eco Futuro Puedes pagar tus servicios básicos Y realizar todas tus transacciones financieras Sin necesidad de salir de casa Banco Eco Futuro Construyendo oportunidades Balones Deportivos Libero Disfruta Es solo un juego Aquí viene el gol de negro Atención con Saucedo Por derecha Le va al centro Las manos de Alain Baroja Que se queda con la pelota Trata de salir rápidamente Por la banda derecha Atención Eduardo Ferreira Tiene el balón Si viene Ferreira Con la pelota Levanta la cabeza Con quien juega Con quien mueve Para su andar El hombre de la venda En la mano derecha Va para el medio Esta vez para que aparezca Castillo Si viene Castillo La perdió Con Ursino Bien Ursino Juega de primera Juega con Martín Proz Otra vez para Ursino Ursino que abre por la mencha Está subiendo el gol de negro Con vivo Calero Se viene Calero Con el esférico Cuando ahí se van al pecho Señoras y señores Manotazo para el señor juez Aldo Increíble lo de los ecuatorianos Claro pero hay una falta clara Del hombre del Caracas Que no ve el árbitro No la sanciona Incluso era para Amarilla Seguro que sí Aquí está subiendo Para el sector izquierdo Esparza Se viene el Tuco Aquí viene Esparza Deja para el medio Interviene el menú Asociado Le puede pegar de media distancia Va para arriba Lejos Sexta vez si le pegó mal Ahí se ha que de meta Del Banco Mercantil Santa Cruz Que juega el venezolano Caracas Conviértete en santa voluntaria Ingresando a www.fundacionbmsc.com.com La primera con sabor a limón Agua Sport Vívela en sus diferentes presentaciones Porque la cascada Le puso sabor al agua Agua Sport Es de la cascada Orgullosamente boliviana Así nos al equipa Lleva más de medio siglo Innovando para ofrecerte Un fierazo de calidad Un fierazo que sostiene Los aeropuertos Los estadios Los grandes edificios Y hogares De nuestra hermosa Bolivia Construye tranquilo Bolivia Construye con aceros Arequipa La seguridad De un fierazo Pasión por los autos Te compra tu vehículo Contáctanos Al 60-64-64-20 Lo bajaron Espanza Se detienen las acciones Estamos en 8 minutos De la parte complementaria Repasemos la banca del Tigre Adrián Teparice Perfecto Aldo Johan Gutiérrez Ismael Venegas Adrián Jusino Saúl Torres Daniel Camacho Jaime Villamil Yair Reynoso Gabriel Sotomayor Jaime Arrascaita Rafinha Cassini Y Riche Gómez The Strongest Está subiendo el atigrado Desde el fondo Toma la pelota Gonzalo Castillo Viene Castillo Hasta la mitad del campo de juego Aparece Miguel Menona Soncedo Viene Soncedo Con el varón Abriendo la cancha Para el sector izquierdo Esta vez para Amaral Amaral dejando para Ursino Ursino Esta vez por derecha Por la popular Aparece el enano Aquí está Henry Baja Deja uno en el camino Sigue Henry Sigue Henry Para Sondal Está bordeando el área Puede sacar el centro Bainotea Deja para el medio Para Amaral Se viene Amaral Zurda pre Penetración para Martín Pro Despeja media En la defensa del equipo Llanero Comete la falta Amaral Hay tiro libre En defensa Para el equipo Dirigido por el señor Francisco Tífano Señoras y señores Hay tiro libre Que va a salir jugando El plantel de Caracas En Banco Eco Futuro Renovamos nuestra plataforma digital Econet Te va a encantar Pasión por los autos Compramos vehículos De toda marca Todo tipo Y todo modelo Nuevos Seminuevos En cualquier estado Chocados Volcados Y siniestrados Con plata Y mano Damos la facilidad De ir a comprar a domicilio En cualquier lugar Con nuestro servicio De delivery Mándanos un mensaje Al celular Whatsapp O SMS 7892 3878 Recuerde que vender No es obligación Y comprar tampoco Libero Es el balón profesional Del fútbol Para compartir Y disfrutar del juego Con los amigos Libero Es solo un juego Disfrútalo Restor Restaurador De motores Teléfono Y Whatsapp 732 79744 Aquí viene Más importante En deportes En Bolivia Contraremos El tiempo Y marcador Cuando hacer La siesta No es una opción Toma Tony Cointi 10 minutos Del complemento 1 para el Tigre Y 0 para el Caracas Fútbol Club Fútbol 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 María Tony Cointi Es un producto De la vida Con salud Te desfacina Marca la diferencia Cuidando el planeta Y tu economía Con la nueva promo Coca-Cola Intercambia y gana Entre más retornas Más ganas Es muy fácil Junta 5 tamaroscas verdes De tus botellas retornables Más una botella Retornable vacía Y listo Tienes una botella Llena gratis Coca-Cola Magia De verdad Con pedidos ya El mundo se volvió Más digital Antes recortábamos cupones Para exceder a descuentos Hoy vuelven a disfrutar De las mega ofertas Con solo entrar A pedidos ya Banco Pro De más cerca Más tuyo Sí señal El tiro de esquina Con la gentileza De Invo Con la importación directa Para todo tipo de decorados De última generación Se viene el tiro de esquina De espaldas Al sector De la recta de general Conexión con la norte Se calmaron los venezolanos A no sé qué pasó Me parece que ya les entró sueño ¿No? Aquí viene La gente del plantel De Diego Strong Se va a tocar la pelota Manal Manal para Henry Baja Se viene Henry Henry con el balón No tiene con qué jugar Que es lo que está cobrando El juez Que se repite la jugada El ecuatoriano Guerrero De verdad De verdad Pésimo El arbitraje Les digo Malísimo Aldo Yo no entiendo Por qué explica el reglamento Si todos ya conocemos Obvio Si hay una falta Que la cobre y listo Seguro Aquí hay tiro de esquina Que va a jugar Manal Esta vez va directo Si señor Se va a reiterar la jugada Indicó el juez ecuatoriano Lo reitero De dónde nos trajeron Estos jueces Cuando viene el centro Que va para arriba Primera palo Salió para el guardaveta Apareció Suárez Para despejar Ese balón Fuera del campo de juego Había tocado El nacional Dice El hombre Que corre por el sector De la preferencia Cristian Mezcano Cuando sale jugando El Caracas Por la banda derecha Está subiendo Esta vez el número 2 Ferreira Semine Ferreira Hizo tocar En la humanidad De Martín Prosa Y se anida Que le pertenece Al plantel del Caracas Los señores Es para el gualdinegro Levante las manos Con Banco Sol Va a jugar el Tigre No pasó 3.0 Más fácil Más rápida Más segura Banco Sol Puntos presentes A ver que sale Con Amaral De espaldas a la cabina De Fudomanía Quita los brazos Dejando para que pivote Nada más Triberio Semine Triberio Va para atrás Esta vez Con el menor Saucedo Saucedo Con Urcino Metía la pelota De primera Al borde Despeja La defensa Con Rivero Para el equipo Visitante Cuando va con la pelota Que va para arriba Abandona el área Con pierna derecha Vizcarra Despeja Otra vez a la carga El equipo allanero Segunda 7 No pudo dominar Suárez Sale jugando El equipo boliviano Ahí está Diestrongues Diestrongues Comijado por la gloriosa Ultrasur 34 Deja la pelota Para el medio Que va a defender por la izquierda Le va a quedar al 34 Esparza Semine Esparza Esparza Se libra de la pelota Dejando para Urcino Pero ahí la marca fuerte Del número 16 Hablamos de Guarirapa Sale jugando Una vez más El equipo llanero Con el freco Para el costado izquierdo Está subiendo lentamente Rivino Semine Rivino Rivino Manda más arriba Para Ortega Viene Ortega con la pelota Aquí viene Ortega Para Rivino Rivino con la pelota Vuelve hasta la mitad Del campo de juego Todo por izquierda Tiene que retroceder Atentico La llegada del gualdinegro Puede presionar Martín Pross lo hizo Interviene Baroja El guardameta venezolano Cuando se equivoca Una vez más El hombre que viste La casaca número 13 Rivero Otra vez sale Para el costado izquierdo No sabe qué hacer Con el balón Pero es el más flaco Complicado el hombre Que tiene la melena Al estilo de Marcelo Del Real Madrid Adrián Sí Parecido el look Del hombre del Caracas Que lo aguantó ahora Henry Vaca No pudo marcar bien Henry termina cometiendo La falta Y Diestrogues Que me parece Tiene que imprimir Velocía Adaldo Está bien Me parece Que tiene la posesión De la pelota Pero tiene que ser Con sentido Y con profundidad Que es lo que le falta Al equipo de Cristian Díaz Porque en Crown Estamos cada vez Más cerca De tu taller o negocio Te esperamos en Crown Tenemos la pieza clave Para el crédito Que necesitas Acércate a nuestras agencias A nivel nacional Curadil 90 Potente rehidratador Indicado para entrenamiento Amateur y profesional Curadil 90 Máxima hidratación Solo en Pollos Copacabán Como te gusta a ti La salida Ortega 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 mandando más arriba Para el número 16 Guarirapa Se viene Guarirapa Abre por derecha Hay un hombre del piso No se percata el juez Se tiene que incorporar Sale jugando el gol de negro Con el número 34 Otra vez se cae Tiene que seguir la jugada Le va a pegar a Maral Hace la mague Quedándose en el camino Sigue a Maral Sigue a Maral Sigue a Maral Pero por qué iba a parar Si se para Y se vuelve a tirar al piso Claro Se paró el hombre del Caracas Lo vimos todos Y cuando vio que la pelota Era de Diestronga Se volvió a tirar al piso Claro Se incorpora ahora Y el árbitro Tendría que amonestarlo Porque provoca esto El hombre del Caracas Y a Maral Tenía para pegarle Y me parece que Que peca de egoísta Lo amonestó Al hombre del Caracas Si, si Lo amonestó Y tiene toda la razón El número 32 Brian Ortega Es el amonestado Es que no te puedes hacer Al mortito Cuando te dé la gana Para nada Y además Me parece que Que Diestronga Tiene que aprovechar esto El Caracas Está sintiendo Ya el cansancio Del partido Por lo menos Los embates En contragolpe Ya no son tan efectivos O tan rápidos O la salida No es tan precisa Del Caracas Tiene que aprovecharlo Diestronga Venidos ya Tu mundo al instante Banco Sol 30 años Creyendo en la fuerza De los bolivianos Y bolivianas Contribuyendo Al desarrollo Del país GabSport Para toda la vida Te ofrece ropa De bioseguridad Impermeables Cerrados Abiertos Pasamontañas Para combatir Este frío Malvijos Busos deportivos Polos Barcas Gorras Te esperamos En calle Motosí 814 Frente a la casa De la cultura GabSport Descarga la app Tigo Money Y entérate Cómo hacerlo Tigo Trata de meter La pelota El equipo Tigrado Se va por el fondo Y saque de meta Del banco Mercantil Santa Cruz Que va a mover La representación Del Caracas Fútbol Club Ahí moviendo Desde el sector Norte Del estadio Hernando Cires Abrazo gigante Para toda la fanaticada Y mañana estaremos Acompañando al millonario Always ready En la Copa Libertadores Cuando viene subiendo Por la banda derecha Toma la pelota Osei Se viene osei Mandando el balón Para la mitad Del campo de juego Con el 9 A King Yola Ya la perdió Sale jugando Vivo Calero Se viene Calero Calero con la pelota Arriba para Henry Vaca Pivoté ese balón Le quitaron el espérico No señor Mucho Pero que bien el enano Aquí viene con el zurdazo Quiso sorprender Pero bueno Le sale de mal No sé si se está apresurando mucho No sé que está buscando En este caso Henry Vaca Pero se equivoca De cabo a rabo Lo que pasa es que Está molesto Henry Vaca Principalmente con Ursino Porque es el hombre Que tiene que asociarse Con su fútbol Y no puede hacerlo Hasta el momento El 27 con el 10 Y claro Cuando agarra la pelota Henry no encuentra Un destinatario No encuentra pase Me parece que Ursino Tendría que ser la variante Está rascaita Puede ser una de las posibilidades Alíviate de las molestias Del resfrío Con aliviol antigripal Egotado con los pendientes No te preocupes Solo necesitas un café Para continuar Rápido y con el aroma Del mejor café Puedes cambiar Todo Y tomarte el día Con más calma Café Copacabana Un café Cambia todo Universidad Loyola Te ofrece Videoclases Aprendizaje presencial Biblioteca virtual Contenido audiovisual Seminarios Takeres y práctica Con distanciamiento social Universidad Loyola Que tu futuro No se detenga Teléfono 278-3195 MAPSAP 611-24000 www.loyola.edu.bo Cuidarte es cuidarnos Tollosa 40 años de experiencia y calidad No tumbaron al hombre de Lee Strong De la esparza Que se va para el piso Empujón Del jugador Samson A King Yonasa De jugador guardinero Desde el fondo Con Guillermo Vizcarro Se viene el Guine Tocando la pelota Más para arriba Hasta la mitad del campo de juego Manda ese balón Para el piso Rivero Se viene Rivero Ya la perdió Otra vez repone La gente del equipo Tigrado Viene Rodrigo Amaral Con el esférico Se viene Rodrigo Bácame por derecha Para Ivo Calero Se viene Calero Con el esférico Aquí viene Calero Más arriba Para Henry Baca Se viene Henry Tomina la pelota Se libre de la marca Pero que cobró el juez Que está cobrando Dígame Que está cobrando el juez Increíble Le cobró falta A Henry Baca A ver Y ecuatorianos De verdad No sé La comebol También tiene que fijarse No, no, no No te pueden mandar Cualquier cosa Y estos ecuatorianos De verdad Aplazados en la noche En la noche En la ciudad de La Paz Sí, totalmente Porque además Guerrero hace lento el fútbol Muy trabado Muy cortado Mucha falta Y donde Henry Baca Tenía la pelota En realidad la falta Si había falta en la acción Era a favor de Villastrón Inbobol Expertos En importación de calidad Los mejores departamentos De la ciudad Bengala Edificios Compra el tuyo Con los mejores acabados Y material De primer nivel Para más información Comunícate Al 772-02-296 Si quieres invertir A Bengala Debes ir No existe un horario Para jugar Porque jugamos De camino a un lugar Jugamos en algún tiempo libre Durante el día Y también al volver a casa Para relajarnos Y divertirnos Por eso El paquetigo ilimitado juegos Te da acceso a tus juegos favoritos Por 24 horas Más 100 megas Por solo 3 bolivianos Si Todas las partidas ilimitadas En tus juegos favoritos Por solo 3 bolivianos Actívalo En la app Digo O marcando este disco 222-2 Digo Solo en Pollos Copacabana Como te gusta a ti Sale jugando Otra vez el atignado Va a reponer esa penota Bonsu Osei Viene Osei Con la penota Va con la diagonal La hace En la habilitación Para King Yoná Se viene a King Yoná Logra tocar una vez Más para Osei Se viene Osei Va por la derecha Se acomoda Para el centro A las manos En bolsa muy bien Guillermo Vizcán Rodrigo Avanal Viene Avanal Con el balón Estamos ya en 21 minutos Enseguida Controlamos el tiempo Y marcador En Fútbol Manía Va subiendo Ybo Calero Pero que estás esperando Ybo Calero Soltá La bandana Donde sea Este partido Sobre la hora Está más lento Que te hace Obviamente Bostezar Cuando viene Señoras y señores Con el balón Que te banca Lo bajaron Lo bajaron Con falta Esta vez Si señor Tiempo y marcador En Fútbol Manía Cuando hacer la siesta No es una opción Toma Tony Cointi 22 minutos Del complemento Uno para el Tigre Cero para Caracas Un bol Tiempo y marcador Tony Cointi Es un producto De droguería Con salud Todo es posible Vici Tower En el proyecto Ubicado En el Prado Coche Vampino Te ofrece departamentos De 1, 2, 3 Domitorios Cuenta con cines Gimnasio Plaza de comida Con la calidad y garantía De vecinos de barco Construcciones Contactos 799-54681 No existe un horario Para jugar Porque jugamos De camino a un lugar Jugamos en el conjunto Libre durante el día Y también al volver a casa Para relajarnos Y divertirnos Por eso El paquetico Ilimitado Juegos De da acceso A tus juegos favoritos Por 24 horas Más 100 megas Por solo 3 bolivianos Si Todas las partidas Ilimitadas En tus juegos favoritos Por solo 3 bolivianos Actívalo En la app contigo O marcando este disco 222 penal Digo En Banco EcoFuturo Renovamos nuestra plataforma digital Econet Te va a encantar Se dieron dos variantes Una no estoy de acuerdo La del libre Te digo Se se fue Henry baja Enseguida se lo cuento Luego de este tiro libre Va a ejecutar Lejos todavía de la portería De Baroja Toca en cortita Para que aparezca Amaral Amaral Con el menino Con el menino Sucedo Que toca para Rascaita Que ha ingresado Al campo de juego Viene Rascaita Con el balón Todo por el sector derecho Se viene Jaime Se viene Jaime Con la pelota Se viene Jaime Rascaita Va a sacar el centro O la cabeza De número 6 Quijada Saca el balón Las cabezas De Ivo Caleros Dejando para Que aparezca Luciano Ursino Con el espérico Ursino para Jaime Rascaita Va a tocar para el medio Para el menino Ahí Saucedo Por derecha Manda para Caleros Se viene Caleros Se equivoca en la habilitación Trata de salir en contragolpe En equipo venezolano Manda para arriba No señor Ahora si contigo Adrián Las variantes en el partido Bueno Se ha retirado Camiseta número 10 Henry Baca Increíble Ingresado Camiseta número 30 Jaime Rascaita Y en el Caracas Se ha retirado El 32 Brian Ortega Ha ingresado el 22 Manuel Zumbarán Pasión por los autos Te compra tu vehículo Contáctanos Al 60 64 64 20 Los síntomas de la gripe No tienen que ser de terror Si tienes dolor de cabeza Fiebre Congestión nasal Estornudos Os Malestar general Y secreción nasal No te asustes Aliviate Con alivión antigripal Un producto farmedical Fármacos Que evolucionan Gran festival del día Del trabajador boliviano Te invitamos a celebrar Juntos este próximo 30 de abril En el Teatro al Aire Libre Junto a los mayores exponentes De la música Hecha en Bolivia En un show único En homenaje a nuestros trabajadores Desde las 18 horas Entraron disponibles En clicken.o Y puntos autorizados Informes 725-51-288 623-41-555 El Boticario Tech Tu fórmula correcta La había pegado Urcino Cerca del larguero Del guardameta Baruja Sale jugando Saque de mente Del banco Mercantil Santa Cruz Otra vez repone El equipo boliviano Pivotea Nada más Aparece Triberio Viene Triberio Abriendo por la banda derecha Para Jaime Arrasca Hay tabaco La diagonal Desde el sector de la popular Da el rebote Y le queda Urcino Viene Urcino Da el giro Sobre su propio eje Vuelve para atrás Para ahí Boscareros Todo por la banda derecha Más atrás A la defensa Con Gonzalo Castillo Castillo que cambia Por el sector izquierdo Para que aparezca El jugador Reduardo de Miquel Lo presionó El hombre del equipo venezolano Repone bien La pelota esparza Bien esparza Se cruza Otro venezolano Ferreira Saca la pelota afuera Hay lateral Que le pertenece Al guardinero Hay lateral Que le pertenece Diestrongues Estamos en 25 minutos 25 minutos Y mira No sé Han bajado las revoluciones Pero ostensiblemente Del partido No veo claridad En ninguno De los dos equipos Adri Si no hay claridad En Diestrongues Se ha perdido Porque Rodrigo Amaral Ya no es protagonista Del fútbol Porque los balones De Diestrongues En la mitad de la cancha Son muy burocráticos Con Urcino Con Fernando Saucedo Lateraliza el juego Diestrongues Pero constantemente Vuelve a centralizar No encuentra los espacios Y el Caracas Tampoco es una luz Se ha quedado en el segundo tiempo Ya ni velocidad Tienen los hombres en ofensiva Cuando viene Atención En la habitación Para Jaime Rescreta Para la banda derecha Se viene Jaime Y mete la pelota Para Urcino Aparece Suárez Para sacar Ese varón Al como sea Juega el equipo de Caracas Para un primer tiempo Estuvo hasta emotivo El equipo venezolano Cuando va subiendo En el contragolpe No tuvo problemas Les digo Hasta el momento Vizcarra Cuando está de acuerdo Tal vez Jaime Se viene Jaime Por la primera Por la segunda Más arriba Para Rodrigo Amaral Se viene el uruguayo Se viene Rodrigo Amaral Aquí viene Amaral Más arriba Para Lucía También Urcino También Urcino Con la pelota Descargando una vez Más para Amaral Y no pueden Irbanar una sola Los valdereros ¿Qué pasó? Les vino el sueño Cuando sale jugando Por el costado izquierdo Dejando y centralizando Esparza Viene Esparza Está rengueando Se dobló el pie Y qué mala noticia Qué mala noticia Sobre lo que no hay Laterales Peor la cosa Cuando viene atención El uruguayo Saca el remate Está Apareció Rodrigo Amaral Gran atajada De Baroja Pese al tanto Adrián Sáñez Baroja es la figura Creo yo Sí porque le ha sacado Un tiro libre En la primera parte Amaral Y esta también Tenía veneno El efecto El pique En el suelo Le fue una mala pasada Se viene Ursino Con el derechazo Quijada Con lo que pudo Sacó ese balón Sale jugando Por la banda derecha Ferreira Para el equipo llanero Vestidos de blanco Surgiendo desde el campo norte Señoras y señores Está subiendo El hombre de la camiseta Número 19 Benzú Osei Cuando viene Osei Osei con el balón Le puede pegar Va con la diagonal Se acomoda para la zurda Le pegó Vizcarra Atento Bien Queda con la pelota Sale rápidamente Se hablazo De brazo derecho Está subiendo con Jaime Llega querido Aquí viene Jaime Arrascaita Puede ser algo importante Se viene Jaime Arrascaita Va con la diagonal Autopaso de Jaime Arrascaita Aplauso, aplauso Aquí viene el centro Está Aquí se viene Prosa Ahí Quijada Se cruza Le va a quedar Avará el zurdazo Con lo que puede Defiende El equipo llanero Le queda al contrario Está subiendo Aquí Ñolá Aquí Ñolá La perdió Ahora es el turno Del cuadar canero Para el equipo Boliviano Está subiendo con Martín Se viene señoras y señores Urzino Viene Urzino Dejando la pelota Para Rodrigo Manal Viene Rodrigo Manal Viene Manal Abre por derecha Para Luciano Viene Urzino Va a sacar el centro Se viene Luciano Urzino Va para arriba Está el segundo No pudo llegar nadie La pelota se pierde Cerquita el tiro de esquina Pero por el lateral Salida con Bancosol Para el equipo llanero No Bancosol 3.0 Más fácil Más rápida Más segura Bancosol Juntos crecemos Eres único Y tu tratamiento Debe ser preparado Solo para ti El Boticario Dash Laboratorio y farmacia Especialistas en fórmulas magistrales El Boticario Dash Avenida Arce Frente al colegio Amor de Dios Número 2976 Whatsapp 77232343 El Boticario Dash Tu fórmula correcta Toyota te responde Encuentra tu Toyota En un concesionario oficial Y tendrás repuestos Más rápido El mejor mantenimiento Con servicio especializado Pero sobre todo Nunca estarás solo Porque para nosotros El que compres un Toyota No es el final Es el inicio Y siempre estaremos A tu lado Toyota 40 años De experiencia En calidad El Cegip a domicilio El Cegip Con su pueblo A ver Vamos a las variantes En el Goldinero Contigo Adrián A ver Se retira Camiseta número 21 Fernando Saucedo Ingresa el hombre De la camiseta Número 47 Juan Bautista Cassini Al campo de juego Y está listo Para ingresar El hombre De la camiseta Número 18 Jair Reynoso Al campo de juego Y me parece Que el cuarto árbitro Se está haciendo De verdad Un conflicto Con los carteles Los cuatro son Una pelotita Te digo Si de verdad No se de donde Los sacaron A los ecuatorianos Te digo La variante En el Caracas Se ha retirado El 17 Carlos Suárez Y ha ingresado El número 21 Vicente Rodríguez Se hicieron de verdad Una pelotita Porque ni siquiera Pudieron ingresar Los hombres del tigre Descarga la app Tigo Money Y entérate Y cómo hacerlo Y cómo hacerlo En Flow Estamos cada vez Más cerca De tu taller O negocio Ve a nuestros puntos De ventas autorizados Y consigue repuestos Originales Multimarca Con la garantía Flow Y con los mejores Precios Consulta nuestras direcciones 301 105 305 O por Goxar 601 Parala Parala De verdad Este ecuatoriano Es un sinvergüenza O no saben Deja seguir la jugada Dale de la ventaja Y luego cobra El tiro libre ¿Cómo es la cosa, Adrián? Sí, retrotrae la acción Cuando el hombre del Caracas Termina llegando a la pelota Y era saque de meta Le regala un tiro libre Al Caracas Increíble, señoras y señores Tiro libre Tiro libre de Ecofuturo Que le pertenece Al venezolano Caracas Judo Club En Banco Ecofuturo Renovamos nuestra plataforma digital Econet Te va a encantar La barrera boliviana Con ReadyMix ReadyMix Rápidos y ahorradores En las mejores obras del país Aquí viene el centro Por izquierda Apareció la defensa Muy bien Con Gonzalo Castillo Todavía no ingresaron Las variantes Que propone El director técnico Cristian Díaz Va a reponer desde el fondo Aparece Ferreira Para el venezolano Viene Ferreira Balonazo largo Largo envío Al área Al borde Trataba de bajar Ese balón Rodríguez Y había levantado La banderola El señor Lascano Aquí va a producirse Las variantes Vamos contigo Adrián Sáñez Bueno, ahora sí No es Fernando Saucedo El que se retira Es el 27 Luciano Urcino Ingresa el 47 Juan Bautista Cassini Y vamos a ver El otro cartel Lo va a iluminar En este momento Se retira Camiseta número 11 Enrique El Quique Triverio Ingresa Camiseta número 18 Chocha y Reynoso La mejor constructora de la paz Si quieres invertir A Bengala Debas ir Necesitas dinero urgente En 90 En 90 061 Cuando hacer la siesta No es una opción Toma Tony Cointe 32 minutos Del segundo tiempo Uno para el Tigre Cero para Caracas ¡Fútbol, futbol, 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 maría! Tony Cointe Y sin ploder Con salud Todo es posible Aquí está subiendo El plantel del Caracas Señoras y señores Se había sacado Un remate Despejado Al tiro de esquina Hay jugada Que le pertenece A la representación Del Caracas Flőt Club Amigos en todo el país Amigos de Fútbol Vanía La red más grande Del fútbol Veamos que sale Dento Por el costado Izquierdo Va a subir El hombre De la camiseta Número 21 Rodríguez Le va a pegar ese balón, bueno, la atajada también del boliviano Vizcarra, cuando viene el tiro de esquina va para arriba, la cabeza de la defensa, se juntan dos gualdinegros para reventar ese balón, el último en hacerlo, era el jugador Cassini cuando la pelota se va para la mitad del campo de juego, no pudo llegar Jair Reynoso atento con esa pelota del equipo de Diestron, es zurdazo que mete, atención Castillo, Castillo está corriendo Amaral, se viene Amaral, está el segundo, aquí viene Amaral, le pegó de derecha y no tiene derecha Amaral, a ver voy contigo era Martín Prost, no? era Martín Prost, que tarda mucho en la definición y por eso, llega el defensor quien es el que termina enviando esa pelota a las manos de su portero, cuando viene atención peligrosa, llegando por la banda derecha, está subiendo el número 16, es Guarirapa, se viene Guarirapa saca el centro, la cabeza de Akin Yolá sin dirección, y lo que quiero decir para Martín Prost, toda la noche la anduvo pinchando, no le pegó con fuerza, Adrián si, débil, y siempre le hace un tiempo de más Martín Prost, el control tampoco ha sido bueno para Martín, ha marcado el gol esa pelota que tenía destino de Red también de Triberio, pero esperemos que con Reynoso, le imprima más velocidad y Strong es al ataque, si bien tiene la pelota está perdiendo presencia en la mitad de la cancha, ahora solo Amaral para manejar la pelota en el medio sector ahora, tu caja de ahorro gana doble, con el banco ganadero llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana si te encanta el pollo y amas la hamburguesa disfruta el sabor que los une solo en Pollos Copacabana como te gusta, sí Universidad Tecnológica Boliviana Administración, Contaduría Pública Ingeniería Civil Licenciaturas en 4 años Comunícate al 2180-808 Coca-Cola retornable lo mejor para tu economía y el planeta salió un remate cruzado por el palo derecho del guardameta a la Inga Baroja la gente tendrá que despertar para alentar al Gualdinero les digo que ha entrado en un pozo el partido a nivel general les digo esto salida de costado que le pertenece al Gualdinero había despejado mal el defensor así que va a disponer el número 34 Gabriel Esparza quitando los brazos para que amanezca Cassini otra vez para Esparza otra vez para Cassini se viene Cassini tocando para el medio para Emelora Saucedo Saucedo toca para atrás para Gonzalo Castillo Castillo dispone la pelota deja del camino al hombre que disponía a marcar abre por la derecha para Ivo Calero se viene Calero en Uruguayo metía profundo con destino para el colombiano Jair Reynoso no va a llegar cuida nada más el venezolano pero no logra hacerlo y tiro de esquina para el boliviano tiro de esquina de Banco Proden en 35 para 10 rongues Banco Proden más cerca más tuyo Inbopol importación directa tiro de esquina de Banco Prodeno de Grupo Alto se viene en Uruguay a Saucedo señoras y señores le va a pegar ese balón atente con la llegada que le pertenece al equipo boliviano en definitiva es Amaral Rodrigo Amaral le va a pegar esa pelota se viene con el tiro de esquina de espalda Sala Popular saca el centro cerrado que hizo anotar un gol olímpico cuando del primer palo aparece uno de los defensores de Aneros toma la pelota en ataque a Quiñorá se viene a Quiñorá mandando la pelota más arriba para que aparezca Rodríguez pone primera para segunda lo bajaron no señor no hay espalda sale despejando y vos caneros para arriba no señor no aparece ninguno de sus compañeros si los contrarios cuando viene subiendo por el costado derecho deja pasar inteligente el jugador ven su Osei pero no lo entiende su propio compañero Ferreira hay salida discusiones en el equipo del Caracas que está fundido la verdad lo noto muy cansado y el equipo venezolano y tendría que aprovechar los 10 strong por el momento el Tigre si es segundo en la tabla de colocaciones pero por el gol la verdad que ha marcado más goles el Tigre que el Atlético Paranaense pero están con cero gol diferencia hasta el momento los brasileros y también el Gualdinegro deberá ser un gol el Tigre para consolidar ese segundo lugar y está subiendo tensión al Gualdinegro y tocando la pelota con Rodrigo Amaral más arriba para el pivotaje de Martín Prost Prost tocando para atrás esta vez aparece el jugador Fernando Saucedo Saucedo para el jugador de la casaca número 30 está subiendo señoras y señores Jaime Rascaita dejando para Amaral hasta ahí llega tres cortos de cancha y pierde la pelota el Atigrado mandando el balón arriba para Bonsu Osei viene Osei mandando el esférico no pudo controlar Guarirapa logra cruzarse en la marca el jugador de Miquel hay salida que le pertenece a la representación del Caracas hay variante voy contigo las informaciones con pasión por los autos para Fudo Manía usted compra tu vehículo contáctanos al 60 64 64 20 bueno sobre el número 8 el amonestado Edson Castillo ingresa camiseta número 7 Miguel Celis Restor restaurador de botones teléfono y Whatsapp 732 79 744 va a subir el hotel de Caracas atención ahí lateral que agita los brazos el número 12 Eduardo Ferreira se viene Ferreira va a dar la disposición el ecuatoriano vamos señor juez a ver vamos a este partido que está pero dormilito como la noche 37 minutos va subiendo atención pivoteaba el jugador Bonsu Osei se viene Osei Osei metía la pelota para su compañero Akin Yolá saca el centro va para arriba está a la cabeza de la defensa boliviana le va a quedar atención al jugador Guarirapa se viene Guarirapa dejando para el medio en el ataque aparece Akin Yolá se viene Akin Yolá atención derecha está abajo gol 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 del Caracas Judo Club no pudo despejar la pelota del borde del área de Miquel y se la deja servida al delantero que tiene el plantel venezolano Samson Akin Yolá le pega abajo derechazo inatacable para el guardameta Vizcarna 1 a 1 el marcador minuto 38 ay 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 despierte Guadinegro igualado el marcador lo hizo Akin Yolá en el minuto 38 muy pasiva la marca de Diestrong el saucedo que no puede cortar el avance un centro que termina despejando Castillo vuelve a meter la pelota por el medio y en una serie de rebotes pifea esa pelota Eduardo de Miquel que termina dejando esa pelota viva en el ingreso al área grande saca el derechazo abajo a Quinyolá y no puede hacer nada Vizcarra y ojo a Diestrong es que esto no le sirve absolutamente nada al Guadinegro lo llama rápidamente a su comayor Cristian Díaz deberá reaccionar y tiene poco tiempo no seguramente olvidó tomar su tónico inti tónico inti vigor concentrado cuando se viene el Tigre atención con Reynoso saca un centro donde sea no se me parece que se apresuró a las variantes a los cambios en equipo a Tigrado sacando a Henry Vaca no me pareció buena idea que esté el jugador Arrascaita sí pero el cambio debería haber sido por otro o está golpeado no sé si tendría que ser una lesión muscular lo de Henry Vaca que se haya resentido pero era el hombre que te estaba manejando el medio sector de Diestrongues y el que te da vértigo ahora Diestrongues tiene Arrascaita y Amaral para crear fútbol porque Urcino está cansado y adelante lo tienes a Reynoso y a Prost también lo sacó Triberio cuando hacer la siesta no es una opción toma estamos en 40 minutos cuando viene el centro para la derecha de Arrascaita la cabeza de Quijada hay tiro de esquina tenemos 40 minutos señoras y señores ahora el técnico del equipo llanero manda a todos a defender a colgarse de la portería de Manoja 1-1 el marcador quien diría hay variante si contigo si se va y Bocayeros el 48 ingresa el 26 Gabriel Sotomayor a ver no creo que sea tan solución lo de Sotomayor no sé de verdad que complicado para el gualdinero se viene el tiro de esquina de Amaral le va a pegar de zurda se viene Amaral el del centro cerrado va no pudo conectarse a ir ay no me quiero morir estaba adelantado no pudo acomodar ahí sale de verdad que dolor de cabeza Adrián no lo puedo creer minuto 38 y que te empaten el partido si pero lo que pasa es que Strong se queda se conforma con el 1-0 y me parece que en un torneo internacional es un pecado pero muy grave el que comete Christian Díaz porque lo intenta cerrar lo mete Cassini tratando de replegar el equipo y me parece que Strong tenía que ir a buscar el segundo tanto y le quedó uno al Caracas y te liquida el partido esto no le conviene al Tigre de verdad muy cuesta arriba para Strong y aquí se viene por el segundo atención el Caracas ya perdió la pelota está dentro del área tiene que sacar como sea el jugador de Miquel cuando se metía una vez más aquí Jaime Arrascaita está en el piso y miren y realmente está lesionado no creo que esté perdiendo el tiempo no sé si es del rostro o de la pierna pero está muy mal tiene que ingresar rápidamente el cuerpo médico voy contigo Adrián si ha quedado tirado en el piso Jaime Arrascaita no sé si se desvanece Jaime pero ha quedado tirado en el piso y claro en este momento los hombres del Caracas aprovechan para refrescarse lo quiere ganar lo quiere ganar el Caracas ojo esto va a ser de ida y vuelta y si de Strong no es certero porque alguna le va a quedar alguna le va a quedar como con libertad pero si no es certero puede pasar una catástrofe acá en el Siles seguro que sí de verdad qué complicado qué difícil para el Gualdinegro y miren por el bienestar tendría que ingresar la camilla y sacarlo a Jaime Arrascaita entiendo que está golpeado está lesionado del rostro pero por el tiempo que resta al partido tenemos 43 minutos ponle 5 de aquí 7 minutos más me parece que le rompieron la nariz a Jaime Arrascaita voy contigo estamos tratando de ver qué es lo que tiene Jaime está saliendo en camilla tiene que ser algo muy grave para para que Jaime Arrascaita salga en camilla y mira que de Strong se queda sin posibilidad de variantes ya va a terminar jugando el Tigre con 10 hombres increíble señoras y señores lo está sacando en camilla a Jaime Arrascaita qué momento de verdad qué momento qué difícil para el Gualdinegro se van a reponer las acciones aquí en el estadio Hernando Cienes ya tenemos 43 y medio 1 a 1 el marcador qué dolor de cabeza qué dolor de cabeza con los equipos bolivianos en la Copa Libertadores de América ayer se perdió en condición de la cal en Sucre y ahora se está empatando y mira yo pensaba de que esto no iba a ser un trávite tan complicado lo hizo complicado el mismo de Strong les digo cuando va subiendo atención con el varón salta de cabeza ahí aparecía el jugador Sotomayor pero repone el plantel Llanero con Ferreira por la banda derecha Ferreira manda la pelota donde sea claro aleja de su sector cuando va a detener la pelota esparza se viene esparza deja salir agita los brazos rápidamente está subiendo con Sotomayor deja pasar la pelota hasta la mitad del campo de juego con Cassini se viene Cassini con la pelota atención otra vez para Sotomayor pero Sotomayor para atrás y para adelante cuando cambia de frente por la banda derecha está escondido el equipo Tigrado va a volver Jaime Rescaita va a sacar el centro atención va para arriba no llega Destino otra vez tiene que salir como sea queda Jair Reynoso con el varón se viene Jair logra habilitar a su compañero va a sacar el centro el varón a Sucedo que queda Jair va para atrás de primera juega el equipo Tigrado con Cassini despeja como sea y ahora se hace al muertito el defensor se va para el piso increíble señoras y señores que locura me quiero morir Adrián Sallix y con esto está claro Strongest está prácticamente despidiendo de la Libertadores tiene dos puntos el Tigre donde va a sacar unidades le va a intentar sacar puntos y ganarle de visitante este Caracas que tampoco es una luz Saldo de verdad te digo es un equipo muy limitado también este Caracas y con eso te está complicando cinco más hasta el 50 ¡Canzados en nadie! ¡Elegancia y confort! ASFI te recomienda realizar reacciones financieras con entidades que cuenten con autorización y estén supervisadas por ASFI si mediante las redes sociales te ofrecen ganar dinero de forma fácil y rápida no aceptes puede ser una estafa y perderlo todo si necesitas obtener un préstamo acude a una entidad financiera autorizada por ASFI ¡No te dejes engañar! ¡Estamos saliendo adelante! Oír bien cambia la vida Audio Digital te presenta los mejores autífonos del mundo los suizos Bernafon y los alemanes Audifon con representación exclusiva para Bolivia ahora realiza tus reservas 76 58 92 95 y visítanos en el Prado Edificio San Pablo primer piso teléfono 231 48 48 Oír bien cambia la vida INBOPOL expertos en importación de calidad sobre lo llovido mojado Jaime Arrascaita vuelve a la cancha se gana el cartón amarillo no de verdad esto se nubló se volvió se quitó el amarillo de la camiseta y ahora todo está negro para el equipo tigrado Adrián no tiene patrón de juego ya Diastrón es en la mitad de la cancha pedirle a Arrascaita que pueda manejar los hilos del medio sector o a un cansado Rodrigo Amaral es prácticamente pedirle perlas al Olmo Diastrón ya se ha perdido completamente el medio sector y tiene claro tres delanteros arriba pero cómo le llega la pelota va a tener que ser al pelotazo no le va a quedar otro al Tigre seguro que sí cuando el balón va largo había tiro libre para el plantel del Caracas responde el número 26 se aparecía Gabriel Sotomayor pero le queda al autor del empate a Quiñoná se viene a Quiñoná haciendo la diagonal trata de bailotear no señora aparece bien parado Cassini sale jugando el plantel boliviano Sotomayor lo bajaron con falta señora árbitro poco más se lo llevan en carretilla cartón amarillo para el número 2 Eduardo Ferreira tiene que tocar rápido no deja jugar el número 7 del equipo llanero Miguel Celice cuando sale jugando otra vez el plantel boliviano con Cassini Cassini trataba de filtrar la pelota pero no se lo permiten sale jugando despejando como sea el plantel del Caracas responde el jugador Esparza Esparza manda para arriba la tiene que reventar y aquí es al como sea aquí es al como sea ya no hay esquema ya no hay sistema ya no hay nada aquí la idea es anotar cuando sale jugando otra vez el plantel boliviano deja la pelota de Miquel se viene de Miquel con la pelota aquí viene de Miquel va a cambiar por la banda derecha está subiendo una vez más auténtico con esa llegada va para el centro está puede anotar no pudo Cassini no pudo Jair hay salida de cosado tiene que agitar pero vamos Sotomayor ahí lo tiene Esparza se viene Esparza con la pelota estamos en 48 minutos se viene Esparza Esparza con el balón aquí va a tocar pero Esparza uy señor árbitro lo de este Celis de verdad para el cartón amarillo porque donde sacó el cartón amarillo se lo va a atropellar y en la cara del cuarto juez de donde se sacaron estos arbitritos bueno por Dios cuando va subiendo una vez más el plantel boliviano dejando para que aparezca Sotomayor a ver si saque un buen centro ni uno porque lo metió Sotomayor Adrián lo mete como volante por afuera y hay un hombre del Caracas que está sentido y van a hacer tiempo bueno es negocio el Caracas está haciendo su negocio de verdad y se vuelve a incorporar como si nada y no le sacan ni la lengua el ecuatoriano Guerrero que mala que mala noche de todo de todo nos pasa a nosotros cuando viene jugando atención el balón para Cassini Cassini para costado izquierdo para que vaya tomando Gabriel Sotomayor 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 ay no sé lo de Sotomayor nunca lo vi bueno pero bueno ahí está cuando viene tocando la pelota para la banda derecha está tomando el balón para la banda derecha él no lo sucede hace la devorada a ver si lo hace hace el bailoteo nada más está jugando el equipo a Tigrado en la última cuando estamos en 49 minutos dejando para Sotomayor a ver de dónde Sotomayor Adrián por favor explícame la verdad es que no tiene más recursos el Tigre quemó para qué lo saca Henry Vaca increíble cuando se viene atención Osei puede anotar puede anotar casi llega el segundo por suerte los hombres del Caracas no saben definir porque si no le contaba una victoria del equipo llanero cuando sale tocando ese balón de pecho baja Jair Reynoso para Amaral lo bajaron con falta estamos en 49 y medio esta jugada y se termina se la oculta la pelota pero señor árbitro por lo menos la Marina no saca absolutamente nada este juez qué dolor de cabeza y siguen tomando la pelota y Amaral ahí se pone a discutir es la última es la última aquí tiene que ir con todo no hay más no hay más perplejo ha quedado Cristian Díaz no dice absolutamente nada el jugar al 1 a 0 de verdad no es buen negocio en ninguna parte del mundo y así jugó Cristian Díaz esta noche se conformó con el 1 a 0 el segundo tiempo de verdad no llegó no llegó con peligro el Gualdinegro aquí se viene Amaral va a elevar el centro a la olla la cabeza de Raskaita está peinando ese balón está dentro del área le queda Raskaita se la vaga está dentro del área saca el último centro el cabezazo está de de Miquel le queda para que aparezca Esparza Esparza metiendo para que aparezca el jugador Sotomayor para Esparza pifió el defensor la pelota se va al tiro de esquina y se terminó se terminó el partido por Dios por Dios 1 a 1 el partido señoras y señores y podríamos decir que el Tigre está con una patita fuera de la Copa Libertadores de América final del partido 1 a 1 dale alegría alegría a mi corazón su turmanía la Copa Libertadores es mi obsidio se terminó el partido y me parece que también se terminó lo de la Libertadores para Díaz voy contigo Adrián Sáñez si totalmente porque le queda un partido mira así se va Díaz y claro la responsabilidad es del técnico en este partido está bastante claro jugó al 1 a 0 jugó al 1 a 0 si jugó al 1 a 0 y a defenderse después lo sacó a Henry Vaca lo sacó a Urcino lo metió a Rascayta porque lo quiso liquidar de contragolpe pero en la ciudad de La Paz tienes que buscar el segundo y si haces el segundo el tercero no te puedes conformar con un 1 a 0 y y Strongest se queda afuera de la Copa Libertadores y le queda un partido en condición de local al Tigre Aldo con el Paranaense y viendo todo lo que ha hecho hoy Díaz Strongest que tampoco ha tenido un buen nivel hasta dudas de que Díaz Strongest pueda conseguir 3 puntos haciendo esos 3 puntos sumaría 5 y donde va a sacar las otras unidades de visitante intentando defenderse para conseguir empate y se le ha complicado en demasía a Díaz Strongest están saliendo los jugadores están retirando Jaime Rascayta está muy afectado por este sector prácticamente el ojo derecho lo tiene cerrado Jaime Rascayta que está ingresando en este momento acompañado con Ismael Venegas al Camarín y se está retirando Díaz Strongest en este momento claro los jugadores cabizbajos pero no sé si es tan error de los jugadores Aldo para mí el técnico hoy termina consiguiendo este mal resultado bueno pero también habrá que hablar de los refuerzos que vinieron para Copa Libertadores ninguno sirve te digo ni Caleros ni otro Cassini no marcan la diferencia o sea no son diferentes y es la verdad Aldo Aldo están pidiendo la ambulancia me parece que Rascayta se ha desvanecido si está muy mal Jaime Rascayta lo están en este momento intentando incorporar no está está desmayado Jaime Rascayta se desvaneció están pidiendo de que la ambulancia ingrese están cerrando las puertas de la ambulancia lo están llevando y dónde están los camineros ahí los camineros están viendo que salgan los venezolanos a ver señores camineros y el estadio ni siquiera tiene el carrito camillero increíble pero los camineros de paso están ahí manos al bolsillo viendo como si fueran espectadores dentro del campo de juego está ingresando la ambulancia no hay una camilla para Jaime Rascayta es increíble andamos mal andamos mal Jaime Rascayta sufrió un fuerte golpe en el ojo derecho si no me equivoco o el izquierdo no sé pero se desplomó y salió muy afectado salió muy afectado y antes cuando retornó al campo de juego Amaral le preguntó si estaba bien porque estaba medio grogi y miren termina en todo esto hasta el estado de ánimo por eso que se acerca en este momento me parece que es Martín Prost y eso es lo que produjo el árbitro porque dejó jugar de esa manera ni siquiera le sacó la amarilla al hombre que lo golpeó a Jaime Rascayta y todavía se van con el pecho inflado los ecuatorianos sin vergüenzas discúlpeme sin vergüenzas ecuatorianos discúlpeme son unos sin vergüenzas porque dejaron jugar ninguno de los cuatro por lo menos tuvo la valentía de amonistar al hombre que lo golpeó a Jaime Rascayta de verdad no tendrían que volver a aparecer en el arbitraje sudamericano estos ecuatorianos vergüenza a ver vamos contigo Adrián que pasó con Jaime si lo están metiendo en este momento a la ambulancia me imagino que lo van a intentar llevar a un nosocomio cercano acá vamos a estar pendientes de la información de Jaime Rascayta que en este momento se está retirando bueno a los jugadores del Tigre la hinchada acá le recrimina la actitud en el partido ahí está Fernando Saucedo que discute con un hincha lo mete Urcino en este momento ingresan los jugadores de Diestrongues y la ambulancia que no lo lleva a Jaime Rascayta hasta ahora que se cierre la puerta y que de verdad lo lleven a atender a un hospital cercano ahora me parece que la ambulancia va a salir el doctor Wilmer Salas se ha metido para valorar a Jaime Rascayta saliendo la ambulancia en este momento va a salir por la puerta que a la curva Suraldo bueno me parece que reaccionó pero el por si acaso en esto